como está planteada, destruye los nuevos instrumentos de rectoría del Estado y eso no le conviene a México, ya que además de afectar al usuario, debilita a la hacienda pública y también a la CFE. Lo explico. Primero, para promover el crecimiento económico, se requiere de inversión que incremente la productividad y la confianza es la que detona la inversión. Hay confianza cuando hay certeza jurídica. Esto es lo que da lugar a la formación de expectativas favorables para atraer el ahorro y transformarlo en inversión. Segundo, México carece del ahorro necesario para las grandes necesidades de inversión que demanda la transición energética y además impulsar un crecimiento económico y sostenido. Tercero, la electricidad no es un recurso natural. No hay yacimientos de electrones. Entonces, generarla, transportarla y distribuirla cuesta y demanda muchos recursos económicos. Cuarto, restringir la oferta de un insumo denominándolo estratégico para así darle la exclusividad a un solo ente de ser proveedor y comprador invariablemente implica un mayor precio para los consumidores mexicanos. Recordemos que todo lo que daña la inversión que impulsa el crecimiento económico sostenido también afecta negativamente a la hacienda pública al reducir la gran base de tributación. Un cambio súbito en las reglas genera incertidumbre que inhibe la inversión apagando un motor fundamental para el crecimiento económico. Son las nuevas inversiones las que crean nuevas oportunidades de trabajo. Al encarecerse la producción de bienes, tanto para la exportación como la que compite con las importaciones por mayores costos en electricidad con huellas de carbón muy elevadas, México perdería el atractivo de todos sus sectores para inversiones que abran nuevas fuentes de empleo. La carencia de ahorro interno sumada a la importancia de la disciplina fiscal que esta administración ha defendido con gran éxito impiden a la CFE a tener la capacidad de inversión para sustituir la capacidad obsoleta altamente contaminante con nuevas plantas más eficientes y con energías renovables y simultáneamente lograr la expansión de las energías renovables. Además, convertir nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio integrado de la industria eléctrica y al haber México experimentado en los últimos 50 años que carece del espacio fiscal es poner en riesgo y asustar a la inversión que permitiría satisfacer la demanda creciente de electricidad. México, como una de las 14 economías más grandes del mundo, no puede darse el lujo de arriesgar la seguridad energética en un monopolio organismo de Estado. Ninguna economía avanzada lo hace. La reforma que necesitamos es la que centra su atención en el bienestar de la población. No más contaminación que merme la salud y cobre injustamente vidas de la población. Esto significa dotar a la hacienda pública del espacio para permitir que el Estado disponga de los recursos suficientes para cubrir el costo de materializar los derechos humanos. Por lo tanto, el objeto de la reforma no puede ser CFE como un fin en sí mismo. Por fortalecer a la CFE, no debilitemos a la hacienda pública. Dada la amenaza del calentamiento global y la importancia de crecer, el desafío financiero para México es de tal magnitud que todo lo que aleje y resta inversión es un suicidio. Quedo a sus órdenes para explicar con mayor detalle todo lo que podemos hacer para que México regrese a la senda de un crecimiento económico vigoroso y sostenido, impulsado por una industria eléctrica que le conviene a los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias, don Jorge Chávez Pérez. Déjeme hacerles un breve comentario, particularmente a los ponentes, para que ponderen muy bien lo que podrá ser el fruto de su colaboración. El acuerdo que tomamos en las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales es que íntegramente las propuestas, comentarios y documentos de respaldo que nos presentan todos ustedes en cada foro los incorporemos como parte del dictamen. Uno. Y dos, que saquemos por contraste de opiniones, conclusiones, que si no nos vinculan directamente para tomarlas de manera obligada como el sentido del dictamen, sí quedemos obligadas a ponderarlas, a discutirlas y que sean como la premisa de estudio para el debate interno. Entonces, lo que ustedes nos traen es verdaderamente algo imprescindible para nosotros en este tema que es, pues, de alta discusión. Muchas gracias, don Jorge Chávez Presa. Le pido a nuestro secretario, al diputado Loyola, que nos dé el currículum, que nos presente en suma el quehacer académico de servicio público y profesional de don Carlos Guevara Vega, pero antes permítanme decirles que está con nosotros también presencialmente la diputada Rosalba Valencia, que es de Veracruz, el diputado Yunes Orrilla, que es también de Veracruz, la diputada Judith Tanori Córdoba, de la Comisión de Energía, diputado Mauricio Prieto, también está la diputada Irma Juan Carlos, la diputada Edna Díaz, presentes. Por suma, hay varios diputados, nos registran al compañero Héctor Márez. Por favor, tiene la palabra Carlos Guevara Vega, pero antes el diputado Loyola para presentarlo a ustedes. Gracias, presidente. El maestro Carlos Guevara Vega es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Economía Aplicada realizada en la Universidad Autónoma de Barcelona. De igual manera, cuenta con un diplomado en Planeación Estratégica, Econometría y Evaluación de Proyectos de Inversión con amplia experiencia en los sectores eléctrico y financiero. En el plano laboral, el maestro Carlos Guevara tiene más de 21 años de experiencia en el sector financiero. Destaca su trayectoria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el periodo del año 2000 al año 2018, desempeñando diversos cargos en los que se encuentran jefe de departamento, subdirector de área de proyectos de inversión, director de evaluación y seguimiento y director general adjunto en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. A partir de diciembre de 2018 y a la fecha, ocupa el cargo de subdirector de financiamiento y coberturas de la Comisión Federal de Electricidad. Carlos Guevara Vega ha incursionado en la docencia en diferentes universidades públicas y privadas del país, impartiendo diversos cursos y talleres en las materias de Econometría, evaluación de proyectos de inversión, finanzas públicas y federalismo fiscal. Tiene la palabra hasta por 10 minutos el maestro Carlos Guevara Vega. Muy buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecerles a los señores diputados y a los señores diputados por esta invitación a la Comisión Federal de Electricidad. Para nosotros es un gran honor estar aquí con las comisiones unidas, tanto de energía como de puntos constitucionales, para hablarles un poco de la trascendencia que tiene la CFE no solo para el país, sino para toda la sociedad mexicana. Hemos preparado una breve presentación, que si me permiten voy a dividirla en cuatro partes. Importancia del sector eléctrico mexicano, revelancia, resiliencia y vocación social de la CFE, confianza y respaldo de los inversionistas hacia la empresa eléctrica de todos los mexicanos, y impacto financiero de la reforma energética de 2014 en la Comisión Federal de Electricidad. La siguiente, por favor. Con relación al primer punto, la importancia del sistema eléctrico mexicano. La siguiente. Como ustedes saben, en términos de los países de la OCDE, como bien mencionaba el doctor Jorge Chávez Presa, México ocupa la posición número 14 por el Producto Interno Bruto. Pero en términos del sistema eléctrico nacional, somos el séptimo sistema eléctrico más grande de los países de la OCDE, 14 a nivel mundial. Entonces aquí lo que estamos hablando, estamos hablando de uno de los sistemas eléctricos más dinámicos y más importantes del mundo. Es lo que estamos aquí revisando, nada más para poner en perspectiva, y también es uno de los sistemas eléctricos que tiene una mayor atractivo, dado que las tasas de crecimiento de la energía eléctrica en México son superiores a las tasas de crecimiento de la energía eléctrica de algunos países debido a diversos factores. En la siguiente, por favor. Aquí podemos ver también que la industria eléctrica en México es una industria bastante defensiva. Es decir, que ante fenómenos de crisis económica o disminución de la actividad, el factor, el consumo de electricidad, la demanda de electricidad siempre ha crecido por arriba de la economía. Aquí podemos ver que en el impacto de la pandemia únicamente tuvimos una contracción económica, una restricción en el suministro de la energía eléctrica de abril de 2019 a agosto de 2019. A partir de esa fecha, el consumo y la demanda de electricidad se restableció y en el 2021 estamos por arriba de los niveles registrados en 2019 y en 2020 en una tasa de 1.3 y 3.8 respectivamente. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver cuál es la importancia del sector energético del país. Nosotros, como ustedes bien saben, somos una economía que está fundamentada en el aparato industrial y manufacturero. Nos hemos insertado en la economía internacional a través de procesos manufactureros que son altamente intensivos en energía. Cada vez nuestra economía mexicana requiere un porcentaje mayor de consumo de electricidad para generar una unidad de producto interno bruto. Eso es lo que se llama intensidad energética. Muy pocos países en el mundo tienen esa intensidad energética como México porque muchos ya llegaron a un nivel de satisfacción de electricidad muy alto que ya no tienen hacia dónde crecer. En la siguiente, por favor. Aquí podemos ver un poco las perspectivas de acuerdo al PRODECEN. Tenemos una tasa de crecimiento prevista para los siguientes años en el escenario de planeación de 2.8 y en un escenario alto de 3.3. Pero tenemos regiones que están creciendo realmente a ritmos impresionantes como es el caso de las penínsulas, tanto de Yucatán como de Baja California que están creciendo por arriba del 3.1 y 4.2 por ciento, así como la región noroeste. Nosotros creemos que con esta disyuntiva económica que está atravesando la economía internacional por la erupción del virus SARS-CoV-2, México va a ser uno de los principales beneficiados en atraer actividad productiva, manufacturera, de las grandes cadenas de suministro, por lo cual seguramente estas tasas se van a revisar al alza en los siguientes años y la CFE debe estar preparada para asumir este reto, como siempre lo ha hecho en los años anteriores. En la siguiente, aquí permítanme hablar un poco ya, enfocarnos, pasamos del sector eléctrico mexicano, estaríamos pasando a la relevancia, resiliencia y vocación social de la CFE. Como ustedes saben, CFE es una de las empresas eléctricas más integradas, más importantes de América. Somos la única empresa que está integrada desde la parte de la generación hasta la parte de la comercialización. Y en activos totales estamos a los niveles de las grandes utilities de Estados Unidos. Tenemos unos activos que están cotizados la mayor parte en dólares y son similares. En la siguiente, también aquí quiero presentarles que CFE siempre ha mostrado una gran capacidad de responder ante los desafíos que se le han impuesto. En 2009 fuimos capaces de absorber lo que implicaba la extinción de luz y fuerza del centro, donde teníamos pérdidas en el Valle de México superiores al 30%. Al siguiente año ya las bajamos a niveles de 15 y las hemos reducido. También en muy poco tiempo pudimos absorber 6 millones de usuarios. Ante la reforma energética, también hemos sido capaces de sobrevivir en términos operativos y financieros de manera adecuada, a pesar de que tenemos una regulación asimétrica y desfable para la compañía y de que estamos transfiriendo subsidios a generadores privados que no están pagando por los servicios que le estamos suministrando. En el 2020 también tuvimos una gran capacidad de enfrentarnos a la pandemia y también hicimos frente de manera muy favorable a la crisis del gas que se presentó en febrero del año pasado por la tormenta polar ártica en Texas de la tercera semana de febrero. En la siguiente, por favor. También tenemos una disciplina muy bien gestionada de los riesgos financieros. En la CFE hacemos coberturas para la exposición a los riesgos financieros tanto de tipo de cambio como de tasa de interés y también tenemos coberturas para cubrir las variaciones en los precios de los principales combustibles que es el principal gasto que afecta a la compañía. No solo financieros, sino también tenemos coberturas físicas porque lo que nos interesa, lo más importante para la CFE es asegurar el suministro de energía eléctrica para todos los mexicanos en condiciones de calidad, confiabilidad, eficiencia y también seguridad. La siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver que la empresa eléctrica de todos los mexicanos no tiene un problema de cartera vencida como enfrentan otras industrias. En el tercer trimestre de 2021 tenemos un índice de cobranza de 97.6%. Esto ningún banco ni ninguna empresa de autoservicio tiene este porcentaje de cartera vencida tan bajo, ¿no? Y hemos superado inclusive los promedios que teníamos en los últimos dos años. En la siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver que CFE no solamente tiene una vocación de brindar el servicio público de electricidad a todos los mexicanos, sino también tiene una vocación social. Estamos dando, tenemos una cobertura del más del 99% de la población. Tenemos, estamos abarcando los 32 entidades federativas del país, los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene la población y también estamos atendiendo a más de 44 millones de clientes. Pero también tenemos una vocación social. O sea, el reto de la CFE y el sector eléctrico mexicano no solamente es en términos de energías renovables, sino también en términos de inclusión social, porque este país tiene que tener un desarrollo sustentable, pero también es muy importante tener un desarrollo incluyente, donde quepamos todos los mexicanos y podamos sacar a las regiones y sectores de la población que se encuentran más rezagados. Tenemos proyectos sociales muy importantes, como es la parte de CFE y telecomunicaciones e internet para todos, donde pretendemos llevar internet a todas las comunidades y regiones aisladas, que ahorita no cuentan con este servicio, que es muy importante para el país. También tenemos proyectos verdes que nos ayudan a fomentar la tensión energética y reducir las gases de efecto invernadero, eficiencia energética, transportación limpia y construcción verde. En la siguiente, por favor. También CFE tiene un gran respaldo de los inversionistas. En nuestro plan de negocios tenemos una inversión prevista de 580 mil millones de pesos para los siguientes seis años. La mitad está prevista para generación, una cuarta parte está prevista para distribución y el 21% para transmisión. Y también tenemos otro porcentaje que está previsto para otros. Y tenemos fuentes de financiamiento que hacen posible que no pongamos en ningún problema las finanzas públicas. Una parte importante va a ser financiado con recursos presupuestarios, alrededor del 57%, otra parte cercana al 30% con recursos no presupuestarios, y otra parte estaríamos utilizando el esquema que hemos usado, que es el de epidílegas con el 13%. En la siguiente, por favor. CFE tiene la confianza en los inversionistas. De tan es así que hemos emitido la primera fibra, el primer instrumento basado en capital del sector de energía en México, que tuvo una muy buena recepción y hemos cumplido con todas las obligaciones que nos obliga el prospecto de colocación. Y esta fibra ha sido muy bien aceptada por el medio financiero. En la siguiente, también tenemos una gestión muy adecuada de las obligaciones financieras. La administración anterior nos heredó unas torres de vencimiento que eran muy importantes en el corto plazo y que implicaban un elevado costo financiero. La gestión disciplinada y adecuada de la empresa ha permitido tener una curva de vencimientos mucho más acorde a la naturaleza de los activos de la compañía y también reducir el costo financiero para trasladarlo a nuestro programa de inversiones. En la siguiente, por favor. Y en el impacto financiero de la reforma energética, ha sido el siguiente para la empresa. Nosotros consideramos que hay siete pecados capitales que fueron incluidos en la reforma de 2014. El primero es la falta de reconocimiento de los costos de integración de tecnologías de generación intermitentes y poco confiables. Nosotros damos servicios a los generadores privados de diferente naturaleza. Por un lado, damos respaldo. Como ustedes saben, las tecnologías solares y las tecnologías fotovoltaicas tienen intermitencias, derivado de que no es constante el régimen de radiación solar ni el régimen de los vientos. Nosotros tenemos plantas que están dedicadas a este respaldo y esas plantas no las podemos operar al 100%, lo cual inhibe que las podamos aprovechar para generar ingresos por la venta de energía y por la venta de capacidad. De esta manera, estamos asumiendo un costo de respaldo que representa 40 mil millones de pesos, los cuales no son pagadas por las empresas privadas que tienen esta parte. En la siguiente, también tenemos los generadores privados que están aprovechando la infraestructura que tenemos, que hemos instalado nosotros a lo largo de los años en las líneas de transmisión y no están pagados por el porteo de la energía. Muchos autoabastecedores privados están pagando un porteo de la energía, lo que se conoce en base de estampilla. Según vemos, falta todavía una buena parte de su presentación. No, nada más faltan dos diapositivas. Le rogamos que concluya. Sí. Entonces, en la parte de los generadores privados, estamos dándoles un subsidio del cual no estamos recibiendo un beneficio y ellos están aprovechando de una infraestructura que es de todos los mexicanos. En la parte de los autoabastecimientos, está pasando prácticamente lo mismo. Están aprovechando esta figura y esto le está representando a la CFE un gasto adicional de 10 mil millones de pesos por utilizar la infraestructura eléctrica. En la siguiente, por favor, en la parte de los pies, también estamos haciendo nosotros, estamos pagando a los productores independientes de energía que fueron creados en la década de la segunda mitad de los noventas y estamos pagando la totalidad de las máquinas, pero ellos están ofertando parte de esa capacidad de las máquinas en mercados alternos al mercado eléctrico mayorista que no fueron reconocidos en los contratos. Eso le genera a la CFE una pérdida de 14 mil millones de pesos. También tenemos un trato desigual que se le dio en la reforma de 2014 a los productores privados de energía con relación a las plantas de la CFE. A los productores privados de energía se les respetaron los contratos de 25 años garantizándoles el pago, los cargos fijos de capacidad y los cargos variables, mientras que las centrales de la CFE están obligadas al retiro de manera inmediata, a pesar de que también tenemos compromisos financieros que adquirimos con la comunidad de inversionistas nacional e internacional y no están respetando los compromisos que asumió la CFE de manera previa a la reforma. Finalmente, en la siguiente diapositiva, no se respetaron los compromisos que teníamos nosotros en la reforma energética. Nosotros, por ejemplo, en muchas plantas renovables, hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas, antes de la reforma de 2014 comprometimos esas centrales porque íbamos a recibir bonos de carbono o certificados de energía limpia. Cuando viene la reforma energética, le prohíben a la CFE tomar estos incentivos de tal manera que si no se hubieran incorporado, CFE no los hubiera realizado porque eso las hacía rentables. Entonces, de tal manera que estamos faltando los compromisos que la CFE asumió. Y por último, el sector privado no está dándole los beneficios que esperan las comunidades, comunidades, las comunidades originarias que detentan los recursos renovables más importantes del país en la parte eólica y solar. No está habiendo un desarrollo incluyente y compartido de estos beneficios a las comunidades indígenas, pero también a los centros agrarios, a los centros comunales y ejidales. Y en ese sentido, la CFE, además de tener una vocación sustentable y de proveer de la energía eléctrica de calidad que requiere este país para ser un factor de la competitividad, también tiene una vocación social muy importante, que eso es algo, una premisa muy importante que debemos tomar en cuenta en la toma de decisiones. Queremos tener una empresa pública que responda en términos de eficiencia, pero también en términos de un desarrollo incluyente que nos permita transitar hacia un mejor de los niveles de bienestar. Muchas gracias, don Carlos. Los invitamos y respetamos y apreciamos muchísimo sus intervenciones. No se sientan apremiados, se trata solo de moderar un poco el equilibrio del tiempo para la disposición de todos los ponentes. Les queremos decir a todos los ponentes que tendrán con toda seguridad oportunidad enseguida en la segunda ronda de exponer, de enfatizar, o profundizar en algún aspecto que se les haya quedado fuera del tiempo en esta primera fase. Diputado Loyola, por favor, háganos la presentación del ponente Víctor Gómez Ayala, que también nos honra aquí acompañándonos. Gracias, señor presidente. El presidente, el doctor Víctor Gómez Ayala, director de inteligencia de datos de la Fundación Rafael Dondé. Es economista especializado en análisis macroeconómico, finanzas públicas y política energética. Previamente trabajó como economista senior en la Casa de Bolsa Finamex y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Durante este periodo, contribuyó en la implementación de la reforma energética de 2013 en los sectores de hidrocarburos y electricidad, así como en el proceso de consolidación fiscal que concluyó en 2018. Desde hace siete años, es profesor de macroeconomía avanzada en el ITAM y actualmente estudia y doctorado en economía en la misma institución. Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el doctor Víctor Gómez Ayala. Con su venia, señor presidente, distinguidas legisladoras y legisladores, funcionarios públicos, especialistas y colegas de la sociedad civil, estimados integrantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña a través de redes sociales y medios digitales, señoras y señores. Acudo ante esta soberanía consciente de la relevancia histórica que tiene el proceso deliberativo que ha convocado a decenas de mexicanas y mexicanos en las últimas semanas para discutir en torno a la iniciativa de reforma eléctrica que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso. Me mueve la convicción de que quienes acudimos a debatir nuestras ideas en este recinto lo hacemos con la claridad que nos dicta nuestro conocimiento, la lucidez que nos brinda la experiencia y la rectitud que demanda nuestra ética. Asisto convencido de que mi voz representa a la de millones que cuestionan la iniciativa. Vengo aquí a nombre de mi hija y mi hijo y las generaciones más jóvenes para que su voz reverbere frente al testimonio de la historia en un debate que impactará sus vidas y las de sus descendientes cuando todos los aquí presentes ya hayamos partido. Como parte de mi quehacer académico, he estudiado con sigilo la historia económica de nuestro país a fin de entender los fenómenos que explican la dinámica de los ciclos económicos y cómo las decisiones de política económica, más allá de sus buenas o malas intenciones, inciden sobre el bienestar de millones de personas. Es necesario recordar que pese al intento de muchos por generar discordias discursivas, existen valores que trasciendan a las ideologías. Uno de esos baluartes tiene que ver con nuestro marco de responsabilidad fiscal. Me atrevo a afirmar que no existe un solo representante en esta soberanía que no comulgue con los principios de responsabilidad en el manejo de nuestras finanzas públicas. Quizá lo que nos distinga está en las herramientas que podemos diseñar para ello, pero no en el objetivo principal. Mi generación y la de mis padres atestiguaron dos crisis económicas severas que tuvieron origen en un manejo desordenado e inadecuado de las herramientas de conducción de la política fiscal. Como partícipes de esta trágica herencia, tenemos como responsabilidad no abandonar los principios que como sociedad hemos construido en las últimas dos décadas. Y por esos principios me refiero al conjunto de mecanismos de rendición de cuentas, de pesos y contrapesos, de reglas, de herramientas de administración de riesgos, de señales de conducción adecuada de las finanzas públicas, así como el cumplimiento de metas fiscales. Por favor, regresamos a esa diapositiva. No obstante, y pese a lo contundente que resulta la evidencia sobre el valor de preservar finanzas públicas sanas, la iniciativa de reforma eléctrica que hoy se analiza en el Congreso presenta severos riesgos para la política fiscal de nuestro país. Esto es, porque podría incrementar las necesidades de financiamiento del sector público y con ello su deuda. Englobaré los riesgos que mi experiencia académica y mi quehacer como servidor público me permiten identificar en cuatro grupos. Los costos de generación, la determinación de precios, la inversión física y el pasivo laboral. Con respecto a los costos de generación que podemos ver en la lámina que se proyecta, resulta fundamental que la iniciativa de reforma establezca propuestas concretas sobre las tecnologías de generación que se planean impulsar, ya que el costo de sus insumos incidirá sobre el balance financiero de la CFE. De ahí que se requiere entender las herramientas de administración de riesgos para enfrentar la volatilidad en los precios de dichos insumos. Los sistemas eléctricos a nivel global requieren el uso de diferentes tecnologías y están expuestos a costos en sus diferentes etapas productivas. El marco de responsabilidad fiscal de nuestro país contempla entre los usos prioritarios de los ingresos excedentes el monto necesario para cubrir costos adicionales en los combustibles de generación cuando estos ocurren. Tan solo en 2021, el crecimiento absorbado en los precios de hidrocarburos como el gas natural, el combustóleo o el diésel contribuyeron a que la CFE gastara 262 mil millones de pesos en materiales y suministros para su operación. Pasamos a la siguiente, por favor. Otro aspecto crítico es el impacto que tendrán las nuevas reglas de despacho del mercado eléctrico mayorista sobre los precios marginales locales y estos, a su vez, sobre las tarifas eléctricas. El Estado mexicano tiene como asignatura pendiente la implementación de una metodología de determinación de tarifas que reconozca todos los costos de la cadena productiva. Pero en vez de avanzar hacia un escenario en que los precios de la electricidad reflejen fehacientemente el costo social de producirla, las reglas implícitas en la iniciativa que está a discusión repercutirán en la necesidad de mayores subsidios de parte del gobierno federal. Si dicho apoyo, como podemos observar, CFE no habría cumplido con su meta de balance financiero en años previos. La iniciativa, lejos de romper con este ciclo vicioso que consume recursos públicos, refuerza el conflicto. Pasamos a la siguiente. Ahora, suponiendo que se eligen las tecnologías de generación más adecuadas y las reglas de determinación de precios resultan eficientes, es indispensable preguntarse cómo se van a financiar los recursos para la inversión del sector. Si se espera que la industria opere en torno a y para la CFE, sus necesidades de financiamiento crecerán al menos en la misma proporción. Las cifras de inversión pública en 2021 para la CFE acumularon poco más de 41 mil millones de pesos, un séptimo de lo que representa Pemex. El gobierno que presentó esta iniciativa analizó las restricciones que impondría a una de las industrias más dinámicas si la limita al presupuesto del sector público. No olvidemos que no existe un solo proceso productivo de bienes o servicios que no dependa del consumo de electricidad. Por ello pregunto, ¿qué estrategia de endeudamiento tiene planeada la administración si, como observamos, el sector se encuentra estancado pese a los esfuerzos presupuestarios de la CFE? Poseen diferentes alternativas, pero a través del marco regulatorio han prescindido de la asociación con el sector privado. ¿De qué forma atenderán estas necesidades y a qué costo financiero planean hacerlo? La siguiente. Como cuarto punto, quiero recalcar que una empresa pública más activa requerirá más personal. ¿En qué condiciones contractuales se planea hacer la expansión de la fuerza laboral de la CFE? Tenemos que incorporar al análisis los beneficios asociados a las pensiones y jubilaciones, pues son costos fiscales a cargo de las generaciones futuras. Al tercer trimestre del 2021, el gasto de la CFE en remuneraciones, prestaciones de personal y el costo de beneficios a empleados totalizó más de 82 mil millones de pesos. La siguiente. Durante 2021 advertimos, como ya ocurriera en 2020 y 2019, que la ejecución de la política fiscal ha tenido que renunciar una y otra vez a alguno de sus objetivos. En una política que resulta más bien draconiana, el gobierno ha sacrificado todo lo que estuvo a su alcance para apoyar la posición financiera de Pemex. Mientras este esfuerzo se pudo soportar con la dependencia de otros recursos, como los fondos de estabilización, se minimizaron los daños. No obstante, ya en 2021, la CFE se vio envuelta en una paradoja de tres venenos. No necesitamos acelerar los tiempos para descubrir quién de estos tres actores se deberá primero la cicuta. La siguiente. La iniciativa atraviesa tres aspectos clave para el futuro de nuestro país y cada uno de ellos incide a su vez sobre la política fiscal y su fortaleza para contribuir a la estabilidad de nuestro país. Me refiero a las ventanas de crecimiento que nos ofrece el Pemex con relación a la atracción de inversión en diferentes industrias. También a las calificaciones de deuda. Sin olvidar que CFE, hoy por hoy, a diferencia de Pemex, es un emisor con grado de inversión y esa categoría está ligada a la fortaleza del gobierno federal. Finalmente, y no por resultar menos valioso, hay que recordar que los mercados financieros transitan de forma acelerada a la adopción de principios ESG, cuyo enfoque resalta la sostenibilidad de largo plazo en proyectos productivos y, por ende, a la fortaleza de los ingresos que el gobierno puede capturar a través de su sistema tributario. Nuestro compromiso, si existe, debe estar con el futuro de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Está en nuestras manos heredar una contrarreforma que destierre los principios de responsabilidad fiscal que como sociedad hemos construido por décadas o, si así se decide, una reforma que garantice una evolución de las finanzas públicas con apego a los principios más elementales de sostenibilidad. Es cuanto. Muchísimas gracias por su ilustración, don Víctor Gómez. Por favor, diputado Loyola, vamos a presentar al siguiente ponente, que es Eduardo Bermejo López. Con gusto, presidente. El maestro Eduardo Bermejo López es economista y maestro en ciencias políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue miembro investigador del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, participando en investigaciones vinculadas con niveles de vida y desigualdad en México. Actualmente es gerente de planeación en la dirección de inteligencia energética de la empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad. Tiene la palabra hasta por diez minutos el maestro Eduardo Bermejo López. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por el espacio que me dan. Primero quisiera iniciar diciendo que en esta mesa han partido como de un contexto que ya pareciera que está dado. Sin embargo, pues quisiera exponer que nos encontramos en un sistema eléctrico que tiene características oligárquicas y esto no es un discurso vacío. Si le dan a la siguiente, por favor. ¿Por qué tiene características oligárquicas? Porque gracias a las reformas del 92 y del 2013 se aliaron en un gran conjunto monopolios privados y grandes consumidores de electricidad. Esto generó que las condiciones del mercado fueran desiguales y ha generado que paulatinamente la sociedad mexicana tienda a una mayor desigualdad social. No solamente hablamos de la gente de a pie, de la gente con bajos recursos, sino incluso condiciones desiguales hasta para los propios empresarios. Si le damos a la siguiente, podemos ver que este sistema oligárquico ha querido ser defendido diciendo que los empresarios van a perder sus inversiones. Para empezar, muchos de los empresarios ni siquiera se ponen de acuerdo si es que han invertido 44 mil, 60 mil millones de dólares. Sin embargo, de lo que se ha reconocido entre ellos es que alrededor de 11 mil millones de dólares provienen directamente de su capital y que el restante, es decir, partiendo de que han invertido alrededor de 44 mil millones de dólares, viene de los créditos. Pero una parte muy importante viene de la banca de desarrollo, es decir, que muchos de los mexicanos, de ustedes que están acá, de la gente que nos está viendo, ha financiado también estas inversiones de los capitales en el sector eléctrico. Con esta inversión, aceptando que hayan tenido 11 mil millones de dólares invertidos, o aceptando sin conceder que han invertido 44 mil millones de dólares, la que sigue, por favor, se estarían queriendo, digamos, apropiar de un mercado eléctrico que equivale a alrededor de 315 mil millones de dólares. Lo que pretende o lo que busca esta reforma que actualmente estamos discutiendo, no es más que regular que haya un espacio para que pueda haber competencia, verdadera competencia, y un espacio en el que el gobierno federal pueda garantizar el derecho a los mexicanos. De todas maneras, asumiendo de que pueda haber un 46% del mercado eléctrico en el que estos capitales pueden invertir, fíjense, estarían entrando a un mercado que supera en 34 veces lo que ellos han invertido. La que sigue, por favor. Vamos con la que viene. Me parece importante también decir que aquí se ha dicho, y no solamente en esta mesa, sino en varias oportunidades se han dicho, el supuesto de que la CFE es una empresa cara y es una empresa que produce contaminando bastante, ¿no? Y, bueno, algo que nos hemos esmerado en poner en la mente de la gente, ¿no?, con información de la energía inyectada al sistema, es que actualmente tenemos dos tipos de generación, una por privados y otra por la CFE. Si fuéramos, digamos, acumulando aquella fuente de generación de energía con las llamadas energías limpias y aparte, en otra bolsa, digamos, en otro conjunto, la generación a partir de combustibles fósiles, nos daríamos cuenta que la energía inyectada en los privados es mayoritariamente en combustibles fósiles y en un 18% por energías limpias. Y, si lo comparamos con la producción de la CFE, tendríamos que el 38% de lo que la CFE produce es a partir de energías limpias y un 62% por combustibles fósiles. Aunado a ello, vamos con la siguiente, aunado a ello, del total de la energía limpia que consumimos, todos los mexicanos, 55% proviene de la CFE y el 45% proviene de los privados. Entonces, aquí se cae una de las falacias que han repetido hasta el cansancio de que la CFE es sucia, cuando de la energía que se inyecta al sistema, la mayor parte de la energía limpia proviene de la CFE. Por otro lado, del total de la energía generada con gas natural, que son las centrales de ciclo combinado, el 25% de esta energía proveniente de este combustible, de gas natural, proviene de la CFE, mientras que el 75% proviene de privados. Y aquí nuevamente decimos, ¿dónde está eso de que la CFE es una empresa sucia y dónde está eso que es una empresa cara? Adicionalmente, si podemos ver en el recuadro de abajo de esta misma diapositiva, podemos ver que en términos del combustible que tanto les preocupa y que aquí también se ha expresado de que incluso atenta a la vida de todos los mexicanos de todo el mundo, vemos que la CFE genera 21% de su energía con emisiones de combustible, perdón, de CO2 a partir del combustible, es muy poco. Y si hiciéramos un concentrado del total de toneladas que se emiten de CO2, veríamos que los privados a partir de su matriz de generación que presentamos a su momento, emiten el 56% del total del que se emite en la producción de energía, mientras que el 44% lo emite la CFE y nuevamente decimos, ¿dónde está aquello de que la CFE es sucia, es contaminante, es cara? Le damos a la siguiente, por favor. También han dicho de que van a espantar a la inversión privada, también han dicho de que vamos a espantar la competencia y eso es totalmente falso. Actualmente esta es una foto, esta es una foto de la famosa competencia que buscan defender. Tenemos más de 200 participantes generadores de energía en el mercado eléctrico y de estos 200 participantes, alrededor de 200, 10 empresas concentran el 41% de la producción de energía. Entonces, ¿dónde está eso de que la CFE va a espantar la inversión? Si con este esquema ya es imposible que uno más entre. Han dicho incluso, han dicho esta falacia de que a los mexicanos de a pie se les va a impedir invertir cuando ya está completamente cerrado, hay una coraza que protege la acumulación de estos productores en 10 empresas privadas. Vamos a la siguiente. Y detrás de estas empresas pues hay fondos de inversión, es decir, todavía hay una mayor concentración. Ahora, ¿a qué nos estamos enfrentando actualmente? Nos encontramos en una concentración regional, la que sigue, por favor, en donde hay regiones que están controladas por producción privada y no porque la CFE no pueda entrar, sino porque se anclaron ahí proyectos de inversión de forma estratégica para el sector privado, casualmente donde las tasas de rentabilidad son más altas y donde es muy ventajoso producir, son zonas industriales y donde las tasas de ganancias son mayores. Vamos a la que viene, por favor. Les comentaba yo que esta famosa competencia a la que ellos defienden, detrás de estos grandes productores de energía pues están los grandes fondos de inversión que básicamente lo que hacen es restringir la competencia. Si me hicieran favor de ir casi al final de la presentación, vamos a la más adelante, por favor. Ah, una atrás. aquí vamos a ver el dominio de estos fondos de inversión, dijeron ustedes, no, pues hay mucha competencia, no, no hay competencia, hay muchos productores, no, hay pocos productores y estos grandes productores se concentran en fondos de inversión como BlackRock, Vanguard Group, Capital Group y Norges Bank porque cada uno de estos fondos tiene participación en los famosos competidores. Vamos a la que sigue, por favor. Otra más. Y ahora vamos a las afectaciones de la hacienda pública. Nosotros decimos que la CFE, una más adelante, se afecta y que estas afectaciones son a la hacienda pública básicamente porque es una empresa productiva del Estado y que estas afectaciones pueden dar al traste con la inversión pública en hospitales, en escuelas, carretera, infraestructura. Y ya con esta voy a terminar. Me voy a pasar un poquito pero ya voy a terminar. Esta es la última. El esquema que actualmente existe en el sistema eléctrico ha dado en el desfalco, en un boquete que nosotros hemos estimado en 490 mil millones de pesos que viene por todo el trato digamos preferencial que las reformas del 92 y del 2013 dieron a los privados con los permisos, con los contratos PIE, con los autoabastos y con una serie de subsidios que el gobierno federal ha dado y hasta la fecha sigue dando a los productores y que estos se han aprovechado de estos esquemas para seguirlos recibiendo de tal forma que ahorita estamos en la disyuntiva de seguir de defender estos subsidios que se da indebidamente del gobierno hacia los privados, hacia los grandes generadores o reordenar el mercado eléctrico, reordenarlo y poner a la CFE en una ventaja de sus recursos públicos, protegiendo sus recursos públicos y en un esquema que de reorientarlo favorecería la igualdad social. Muchas gracias. Muchísimas gracias don Eduardo Hermejo López. Quiero agradecer también la presencia de nuestros compañeros diputados aquí en esta sala es Yvonne Díaz Tejada del Grupo Parlamentario del PRI Carlos Iriarte también del Grupo Parlamentario del PRI Hamlet García y el Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias por acompañarnos de viva presencia aquí. Por favor compañero diputado Loyola vamos a dar la palabra y a presentar a don Francisco Javier Alejo López. Gracias presidente. El maestro Francisco Javier Alejo López es economista académico funcionario público diplomático editor y escritor mexicano director del Fondo de Cultura Económica es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un posgrado en Planeación Economía y Social económica y Social en el ILPS de la ONU en Chile y es candidato doctor en la misma disciplina por la Universidad de Oswald el ITAM y las facultades de Economía y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM entre 1962 y 1979 entre las condecoraciones y premios que ha recibido destacan la Orden de la Bandera Yugoslava la Gran Cruz de la Orden Vasco Lúñez de Balboa otorgada por el Gobierno de Panamá condecoraciones de alto orden de parte de los gobiernos de Japón República de Corea Italia Venezuela Orden de Libertador y Rumania recibió el Premio Nacional de Economía en 1971 tiene la palabra hasta por 10 minutos el doctor Francisco Javier Alejo López aquí muchas gracias permítame en primer término agradecer ampliamente a los organizadores de esta democrática práctica del Parlamento abierto en buena hora y más aún por tratarse de la discusión de un tema relativo a una actividad de valor e importancia estratégica para nuestra República como lo es la propuesta presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica voy a leer el texto que preparé muy breve porque se me dijo que dispondría de solamente cinco minutos tal vez haya posibilidad de ampliarlo después me dijeron que cinco minutos nada más eso fue lo que me dijeron de la organización tal vez fui invitado es simplemente una narración de hechos no una queja tal vez fui invitado por haber sido secretario del patrimonio nacional en los años 70 del siglo pasado y por ende presidente de la junta de gobierno de la comisión federal de electricidad y corredactor de la ley del servicio público de energía eléctrica en colaboración con el distinguido jurista arsénio farel cubillas a la sazón director general de la cfe tuve el honor de presentar y defender la propuesta ante el pleno de la cámara de diputados fue aprobada por unanimidad de una diputación que empezaba a ser plural permítaseme expresar mi admiración al desempeño de la cfe desde su creación en 1936 hasta la década de los años 80 sin desdén de muchas de sus actuaciones heroicas en favor de los mexicanos ante acontecimientos catastróficos que con frecuencia se nos precipitan por la acción de factores climáticos me tocó vivir por ejemplo como las empresas privadas de Florida dejaron a sus habitantes sin energía eléctrica durante un mes después del embate de un huracán y eso ocurre con frecuencia en esa y otras regiones de los Estados Unidos también deseo manifestar mi aprecio por la potente exposición de motivos de la propuesta de reforma constitucional sin embargo no estoy de acuerdo que aquella se apruebe ahora con la peligrosa precipitación que implica el primer e importante problema que se presenta al redactar y debatir reformas acerca del tema que nos ocupa es que con mucha frecuencia los argumentos que se manifiestan a favor y en contra son de carácter dogmático que se centran excesivamente en los de carácter económico no suficientemente explicitados y estudiados al tratarse de empresas u organismos descentralizados la litis fundamental para que actúen en sectores estratégicos se encuentra en el ámbito de la política la macro política el tema central a dilucidar es el balance del poder en un doble sentido el balance del poder entre lo público y lo privado en el orden interno y segundo el balance del poder entre lo nacional y lo extranjero a estas disyuntivas fue a las que respondió Lázaro Cárdenas cuando creó la Comisión Federal de Electricidad en 1936 y también a ella se abocó Adolfo López Mateos cuando mexicanizó los remanentes extranjeros en nuestra industria eléctrica y dotó de exclusividad en la misma a la CFE a partir de entonces la CFE se abocó a la expansión de la industria y de su cobertura hasta llevar el servicio a todos los mexicanos aún aquellos radicados en tierras remotas y escarpadas y atender la creciente demanda de la industria mexicana y las ciudades en acelerado crecimiento poblacional todo ello hasta la segunda mitad de los años 80 durante los casi 50 años eminentes mexicanos dirigieron la CFE menciono a unos cuantos a los que me tocó tratar los ingenieros Moreno Torres Fernando Iriart González Villarreal Escofet Gascaneri Elías Ayub y los juristas López Portillo y Farel Cubillas Todos ellos empeñaron su talento su sapiencia y honestidad en asegurar el desarrollo acelerado de la industria con base en planes y programas a mediano y largo plazo La cobertura del servicio a la población se aproximó al 100% como ya se mostró con cifras Se creó una red nacional integrada de transporte y distribución del fluido eléctrico e incluso se construyó la primera central nuclear eléctrica en Laguna Verde Veracruz Se creó y operó el Instituto de Investigaciones Eléctricas que cuenta ya con casi medio siglo de experiencia en el desarrollo tecnológico de la industria Todo ello con el liderazgo y supervisión de la Secretaría del Patrimonio Nacional El gobierno federal aportó sin descanso fondos de capital para inversión tanto del presupuesto federal como de créditos a largo plazo de instituciones bancarias multilaterales como el Banco Mundial Un error grave que se cometió fue no liquidar a tiempo a la compañía de luz y fuerza del centro heredera de empresas extranjeras y a cargo del mercado de la región central del país la mayor demandante de energía en el territorio nacional hasta que llegó a la condición de desastre la explicación problemas o dificultades de orden sindical si es que valen el costo fue muy elevado y perjudicial para la CFE como consecuencia inmediata de las crisis económico-financieras de los años 80 y 90 la CFE empezó al igual que Pemex a sufrir el cambio radical de la política presupuestal cero aportaciones de capital obligación primaria del dueño de una empresa u organismo sea estado o particular para crecimiento productividad y desarrollo tecnológico todas estas necesidades tuvieron que sufragarse con recursos a los mercados privados de capital internacionales al tiempo que lo anterior ocurría la CFE experimentó crecientes demandas de ocuparse de tareas que no correspondían a la de una empresa productiva y a su propia costa en 1976 las que trae el patrimonio nacional bajo mi cargo publicó un conjunto consistente de lineamientos de política industrial para el sector público uno de los principales consistió en lo siguiente si bien el gobierno tiene facultades legales para imponerle a las empresas u organismos estatales la realización de tareas o adoptar enfoques operativos fuera de sus programas formales para que aquellas las realicen en obediencia a la primacía del gobierno este tendrá la obligación de restituir nuestros recursos distraídos para tales fines y los quebrantos derivados de tal obediencia esto rara vez ha sucedido la causa original vigente al día de hoy ha sido la falta de voluntad de los gobiernos federales a partir de 1982 de invertir su capital político en dotar al gobierno de recaudación tributaria suficiente para financiar las necesidades de política de desarrollo si no es así para qué sirven entonces los triunfos electorales todavía no nos lo explican por qué entonces me opongo a la reforma que hoy se discute veamos algunos temas brevemente hechos de prisa por lo de los cinco minutos uno por qué tanta prisa el cambio que se propone encierra una gran complejidad que demanda más elementos de juicio visto en conjunto y en particular respecto a algunos de sus componentes principales dos segundo segundo durante los últimos veinticinco a treinta años la CFA ha sufrido un grave deterioro el que ha conducido a un amplio número de problemas estructurales a saber instalaciones y equipos de producción obsoletos y totalmente amortizados excesos de personal prácticamente en todos sus departamentos tareas encomendadas por los gobiernos cuyo costo no le es restituido el robo de su producto en zonas urbanas populares es ya muy alto cláusulas del contrato colectivo demasiado onerosas cuyo costo no tiene parangón en otros sectores y actividades económicas y para mayor gravamen se le quiere enjaretar el costo de jubilar a los remanentes del ESME que no quisieron firmar el arreglo que se acordó después de la liquidación de la compañía de luz y fuerza entre otras monerías tercero especial atención merece el uso del combustóleo producido por Pemex a partir del crudo tipo maya el cual además de altos contenidos de azufre contiene cantidades significativas de vanadio metal que una vez en la caldera de una termoeléctrica cataliza junto con el azufre para generar ácido sulfúrico que reduce a la mitad la vida útil de las calderas según investigación del instituto de investigaciones eléctricas en los años 90 este fenómeno es demasiado costoso para la CFE por ello se prohibió el uso del combustóleo de Pemex en las plantas térmicas de la CFE durante un tiempo como debía de ser recientemente se le ordenó volver a usarlo para mayor agravante el uso del combustóleo de este tipo es flagrantemente contrario a los tratados y convenios ambientales firmados por el gobierno mexicano y además dañino para la salud de los mexicanos cuarto el escandaloso rezago en la modernización de las refinerías existentes por la falta de decisión del gobierno en las asignaciones de capital en contraste con la soltura para el proyecto discutible en dos bocas de manera análoga la indecisión del gobierno para construir dos centrales centrales nucleoeléctricas adicionales largamente analizadas la indecisión del gobierno para construir dos centrales nucleoeléctricas adicionales largamente analizadas las que harían una valiosa contribución a la proporción de energía limpia en el país con la ventaja de la continuidad en la generación sin intermitencia quinto el enorme excedente de oferta de capacidad de generación a que ha dado lugar la alegre autorización de proyectos de energía renovable solar y de viento es un fenómeno vergonzoso y reprobable desde múltiples puntos de vista en primer lugar será muy difícil y extremadamente costoso deshacernos de tal excedente habida cuenta de que las autorizaciones fueron otorgadas por gobiernos mexicanos legalmente constituidos y signatarios de convenios de protección de inversiones extranjeras con gobiernos y organismos multilaterales además los proyectos fueron financiados en alta proporción por los bancos de desarrollo mexicanos o sea que los inversiones extranjeros aportaron pequeñas proporciones de capital propio de riesgo algunos de ellos lo comentaba con mi admirado y querido amigo Jorge Chávez Pérez hace un momento son incluso expertos una expertisa adquirida a lo largo de 500 años en América en cambiar espejitos por pepitas de oro para colmo la CFE ha sido obligada a subsidiar a los inversionistas privados en los costos de transmisión sexto todo ello se presta a interpretaciones poco caritativas respecto a la conducta y objetivos de los funcionarios emblocrados y los gobiernos a los cuales sirvieron atentados contra el patrimonio de la nación ahora caigo en cuenta de por qué decidieron destrozar a las que tienen el patrimonio nacional y finalmente clausurarla la reforma eléctrica de 2013 nos heredó un terrible embrollo un batidillo maloliente séptimo el problema que tenemos frente a nosotros es que la reforma de la reforma que hoy analizamos no es suficiente ni adecuada para resolver el embrollo se requiere mayor profundidad y alcance mayor concurrencia de elementos de juicio y herramientas para hacerle frente está en juego el destino de la nación gracias muchísimas gracias a don francisco javier alejo por favor compañero diputado vamos a presentar y darle el uso a la palabra al siguiente ponente el último de los seis que invitamos para este día que es don fernando renoir vaca ribera gracias presidente el maestro fernando renoir vaca ribera es licenciado en economía política por la universidad autónoma de sinaloa y maestro en desarrollo regional especialidad en políticas públicas por el colegio de la frontera norte funge el cargo de titular de la unidad de coordinación con entidades federativas en la secretaría de hacienda y crédito público fue director de enlace legislativo de gasto federalizado en la auditoría superior de la federación cuenta con experiencia en relaciones entre poderes federales y relaciones intergubernamentales en la administración pública federal coordinó el programa especial para el nuevo federalismo 1995 2000 desde su diseño hasta las fases de instrumentación y evaluación en sus diferentes programas a lo largo de los últimos 25 años ha seguido detalladamente la agenda del federalismo en sus distintas dimensiones como asesor enlace legislativo practicante y docente tanto la política como la gestión son pasiones que incorpora cuando desempeña una responsabilidad administrativa o pública tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el maestro Fernando Renoir Vaca Rivera no es eso la presentación la ventaja de estar de este de ser el último pues es que ya está todo dicho y pues que simplemente termina entonces vamos a aprovechar para decir bueno cosas que de manera muy sucinta para avanzar más rápido el asunto que estamos discutiendo el día de hoy el efecto sobre las finanzas públicas de una reforma eléctrica en este caso la que se está proponiendo se está deliberando pues en el poder legislativo en este momento es un debate que se debió haber dado en el año 2013 pues entonces yo creo que ya hemos tenido suficiente tiempo para pensar en el problema la crítica que su servidor y otros hicimos en aquel momento y está documentada pues en en videos en en publicación etcétera etcétera fue que el principal problema de la reforma del 2013 el principal más allá de sus propósitos de sus alcances o de sus intenciones es que fue una reforma clandestina pues una reforma que no cumplió auténticamente con el principio de publicidad para algo que es tan trascendente como es el problema de la energía esa fue la crítica principal y decir de la reforma eléctrica si energética y eléctrica bueno en aquel momento en aquel momento decíamos sencillamente o sea que cuál era la prisa por hacerlo tan rápido así que las felicitaciones para la comisión y para la legislatura en general de hacer un foro abierto pues en en el tema y tomarlo desde con tanto tiempo pues es es auténtica porque porque así debió haber sido desde el principio es auténtica y creo que es la mejor cualidad de todas la primera parte pues o sea en la la primera lámina donde ustedes dicen donde se dice pues o sea que el asunto de que la regulación emergente del 2013 pues que da origen a una simetría del mercado y daños a las finanzas del del Estado mexicano pues o sea ya ha sido ampliamente argumentada incluso cuantificada en 490 mil en este caso nosotros traemos nada más los datos que pudimos cuantificar en términos contables bien 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 identificados de la cuenta pública del 2020 y todo esto se deriva de un tema pues que un tema que ha sido el tema de todos el siguiente lámina por favor el tema de todos pues que es el que el modelo de despacho pues nos lleva pues a este modelo de despacho de este entre el desplazamiento de la generación de la CFE con base pues a este despacho asimétrico en el mercado eléctrico mayorista aquí el tema principal pues es la prelación pero también hay un tema que se ha mencionado en muchas de las otras reuniones que es el tema de la de la seguridad versus la intermitencia en el uso de la red eso es lo principal pero tiene un efecto económico que es el tema de hoy el tema de hoy es que efecto tiene pues tiene el efecto de que lleva a la CFE a utilizar solamente el 55% de su capacidad instalada con pérdidas de ingresos estimadas en alrededor de 215 mil millones de pesos solo en la cuenta pública 2020 el despacho económico el mecanismo por el que se define el orden de las centrales que entran en la energía de la red con el criterio con el criterio digamos comillas de que es el costo marginal de generación vamos a volver a este tema porque yo creo que este es el tema el tema que ha sido tocado en todas las reuniones en todas las reuniones tiene este efecto para el tema de hoy 215 mil millones de pesos en contra de la hacienda pública luego viene el problema del tema que se centra en el modelo de despacho versus energía el negocio de las energías irregulares que ha sido tocado tanto el asunto de los pies desde los años 90 también ha sido tocado el problema pues de la inmensa generosidad pues en la emisión de permisos de este de de autoabastecimientos a los privados etcétera después del 2013 también el tema digamos de los pies pues o sea que generan el 31% de las energías y que tiene un contrato bien extraño pues un contrato que los retos pues en el mundo no existen esos contratos pero vamos a volver a ese tema si o sea lo lo regular en el mundo son los contratos que fijan tarifas hora por hora eso es lo regular este luego el otro tema que si tiene un efecto bien calculado y que de verdad pues o sea es es un asunto puramente jurídica es decir es un debate que que la reforma pretende corregir porque pues es absolutamente claro que el asunto de los certificados de las energías limpias pues es dramáticamente un fraude de lejos un fraude pues a los intereses públicos desconocer toda la oferta eléctrica derivada de nuestras presas como no limpia la única energía limpia que tiene el mercado mexicano y siendo exactitos exactitos digamos podríamos decir la única energía alternativa con menos huella de carbón la propuesta que hace la reforma pues es digamos pongamos piso parejo pues reconozcamos la contribución de la energía hidroeléctrica que va a ser además modernizada entre otras las motivaciones desde para el intercambio de los mercados desde para el intercambio de los certificados de energías limpias de las cuales pues hay que decirlo con toda claridad hace uno o dos años no recuerdo ahorita en este momento la CFE fue muy tajada pues o sea de una forma completamente injusta pues porque no cumplió pues con digamos con los certificados de energía limpia bueno sobre la confiabilidad del sistema eléctrico nacional aquí las cosas son mucho más sencillas la ilustración que es siguiente estamos en la siguiente no la siguiente esa exactamente confiabilidad del mercado eléctrico eléctrico nacional o sea uno de los temas fuertes pues que ofrece la 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 reforma es decir queremos fortalecer la confiabilidad del mercado eléctrico nacional y sinceramente he seguido los debates los he seguido no no hay contrapropuesta pues al asunto de la confiabilidad del sistema eléctrico eléctrico nacional o sea en esta lámina ustedes pueden observar léanlo ahí está el asunto de lo que nos ocurrió en febrero en febrero del año pasado con el congelamiento pues de texas y de los ductos de gas de la que dependen pues todas las todas las plantas combinadas etcétera tuvimos un apagón de 48 horas donde pues o sea el asunto se puso absolutamente fuerte lo que no se dijo es que el crecimiento de 3 dólares el de este los millones de BTBus del gas tejano del que dependen las plantas a 600 dólares en menos de 24 horas hizo que todas las plantas privadas de gas apagaran sus calderas y fue la comisión eléctrica esto si lo voy a o voy a enfatizar con bastante fue la comisión federal pues la empresa pública la que garantizó el continuo la continuidad en la capacidad del servicio eléctrico restaurándola en 48 horas versus pues la más de una semana que se tardaron los productores tejanos en hacer lo mismo la afectación pues obviamente pues o sea fue de al 21% del sistema eléctrico nacional afectando a 4.8 millones de usuarios el escándalo fue en mayúsculo el servicio se restableció en dos horas las pérdidas pues de de este para la para la para la empresa fueron de 60 mil millones de pesos pero el costo para la economía fue de 7 mil 200 millones de dólares y eso que lo resolvimos en dos días si lo hubiéramos resuelto en 10 días las cosas hubieran sido absolutamente diferentes en 17 días en 17 días como en el caso de Texas esta es la ilustración porque nos pasó a nosotros pero la ilustración de España de Francia de Alemania o sea de todo lo que está ocurriendo en Europa en este momento pues o sea ponen en evidencia que ante estas eventualidades verdaderamente pues el el asunto de este del modelo tal y como está plantado pues o sea tiene y muestra muchas debilidades Alemania vuelta al carbón España está en manos pues de una sola empresa donde su promotor fue quitado por una moción o sea fue destituido y donde sus otros dos promotores están desde bajo juicio de corrupción el yerno del rey y hasta el propio ex rey en mérito como los protagonistas de la historia de este modelo este en el que se basó este en el 2003 bueno la evaluación después de de ocho años pues o sea es la observación de estas distorsiones y malas prácticas el desplazamiento de generación el free riding el uso de gorrear por la transmisión y los problemas de seguridad finalmente pues o sea pues ustedes conocen mejor que yo ya lo discutieron en otros momentos la propuesta como tal pues que la integración de vertical de la CFE el modificar los mecanismos de despacho el normalizar diría yo los mecanismos de despacho en función de los atributos de la energía no de un precepto de este o de una cláusula legal en una legislación además secundaria eliminar los subsidios y las malas prácticas que favorecen a competidores privados sobre la CFE eventualmente se puede llegar a otros modelos de subsidio pero esto sí o sea esto sí hay que balancearlo yo creo que ya se ha argumentado mucho finalmente por la planeación de la operación del sistema eléctrico nacional pues hacerlo más eficiente más organizado este eliminar la obligatoriedad pues de la CFE para comprar por medio de este de subastas de largo plazo lo cual es absolutamente pues la locura eliminación de las de las CEL o por lo menos este modificar sus términos en términos de piso pareja finalmente pues ya me quedan las tres últimas este láminas que al final de cuentas yo creo que han sido pues suficientemente discutidas pues la CFE este garantiza en la motivación de esta iniciativa el 35% de las energías alternativas más que limpias este que están comprometidas para el 2024 y y se pone de relevancia dentro de la motivación la capacidad de este de inversión que tenemos en el área para pasar pues de desde los 90 mil megawatts a este a otros 70 mil adicionales en 1934 las conclusiones pues es están en las ventajas de planeación el funcionamiento de un servicio público que pone por encima en la constitución la garantía del tránsito energético que no es cosa menor eso es algo que se debería de haber discutido de una manera particularísima desde el asunto de la seguridad nacional que después de lo de Texas o lo que vemos en Europa ya no es teoría es algo que lo podemos observar el trato justo pues para crear un mercado de competidores de mercado este rediscutir pues las condiciones de competencia y de los contratos para una transición energética donde la inversión tanto pública como privada tienen grandísimas oportunidades en el futuro el futuro como ustedes saben es la electrificación es como si estuviéramos en el siglo 19 discutiendo el asunto del petróleo para abandonar la energía basada en vapor de ese tamaño es el asunto y en este momento si me lo permitan nada más para concluir estamos más cerca del momento en que Henry Ford fabricó su primer auto en serie que al momento del perfeccionamiento de los parámetros que le dieron estandarización al siglo del petróleo que fue el siglo 20 a finales de los años 30 en otras palabras para concluir esto digo este debate apenas empieza vamos a vivir con esto las próximas décadas muchas gracias muchas gracias al maestro apreciamos y registramos aquí la presencia del diputado Ignacio Mier que es el coordinador del grupo parlamentario de Morena muchas gracias el coordinador en esta segunda fase se hacen llegar aquí a la mesa de moderación preguntas por escrito ese fue el formato que aprobó la junta de coordinación política a través de los coordinadores de todas las fracciones en la cámara por escrito permite ganar tiempo cuando es una pregunta ciertamente una pregunta y no un posicionamiento de diputados aunque por otra parte pues se limita la expresión pero ya tendremos todo el tiempo nosotros para expresarnos y discutir aquí tenemos tarjetas 7 de diputados que están presentes y otro tanto de diputados que están siguiendo el foro por vía plataforma a quienes están aquí pues les concedemos el primer turno y si me permiten vamos a leer una primera pregunta que es de la diputada Rosalba Valencia y que va dirigida al ponente Eduardo Bermejo y dice el invertir las aforas de los trabajadores mexicanos en la inversión privada del sector eléctrico a cuánto asciende hasta el momento las ganancias para ellos tengo entendido que todas las ganancias se la quedan los privados pues no se ha reflejado este beneficio de los trabajadores sino de ellos los privados don Eduardo Bermejo tiene hasta cinco minutos no tres minutos perdón tres minutos para hacer una respuesta a este planteamiento de nuestra compañera Rosalba Valencia si muy amable mire si te tendría que transparentar y de hecho este es un buen espacio como para para solicitar no digamos como de buena fe a a los inversionistas no que también pudieran reportar justamente cómo es que se ha retribuido al Estado mexicano todas estas todo este financiamiento que ha venido de los créditos de la banca de la banca de desarrollo pues desafortunadamente desde el punto en el que yo estoy parado no no cuento con el dato de saber cuánto se le ha distribuido a las afores de los de los inversionistas mexicanos que básicamente no se les preguntó si querían o no invertir en los proyectos de generación de privados lo que sí sabemos es que pues si se puso en riesgo y se ha puesto en riesgo con esquemas de pago pues desventajosos es decir como decía el maestro Fernando Renoy hay contratos con productores independientes de energía que son muy extraños son muy sui generis alrededor del mundo uno esperaría que los contratos de energía de capacidad de adquisición de energía pues tuvieran tarifas crecientes bueno a la baja porque estamos hablando de que hay activos hay edificios hay tubería hay fierros etcétera que van depreciando su valor ¿no? sin embargo y esto es parte del desfalco que contabilizamos en la diapositiva que presenté hace un momento hay tarifas que van creciendo y uno esperaría que conforme van perdiendo valor los activos pues las tarifas puedan reflejando esa disminución de su valor y sin embargo no hay tarifas crecientes lo cual implica que los flujos que tiene la CFE por erogar esos pagos que están garantizados y además están garantizados en dólares no en pesos cuando la CFE recibe los ingresos del mercado eléctrico en pesos ¿no? mientras que ya las tienen que erogar en dólares ¿no? pues son contratos sui generis ¿no? uno diría bueno pues muy casualmente porque están contabilizando tarifas crecientes un poquito más de 10 o 13 son las empresas que tienen ahí contratos con tarifas crecientes y que bueno ponen en riesgo justamente esta inversión de los mexicanos en la banca privada y que pues los privados se cuelgan como si fuera pues una estrellita suya ¿no? y pues estaría muy bien que quienes se oponen a la reforma más allá del pasivo laboral ¿no? dijeran bueno ¿por qué se puso en riesgo estos recursos de los mexicanos? ¿no? Si me permite complementar la pregunta desde el área de finanzas lo que hemos observado con relación a los financiamientos de las plantas del sector privado es que ellos nos presentan en las propuestas de los contratos un financiamiento que está basado tanto en capital como deuda los porcentajes son bastante diferentes los que nos presentan en las licitaciones a lo que realmente ocurre en el mercado esto significa en términos financieros que nos están haciendo arbitraje es decir a nosotros nos presentan un costo financiero más elevado porque nos señalan que la parte de capital es más elevada cuando acuden a los mercados financieros y minimizan la parte de capital para financiarse principalmente con instrumentos de deuda que reflejan una tasa más baja por lo tanto a los trabajadores de las afores les pagan la tasa de interés de mercado pero a nosotros nos cobran una tasa de interés compuesta tanto de deuda como de capital que es un costo financiero para los proyectos mucho más elevado que realmente lo que están realizando en el mercado muchas gracias bueno también dependiendo el tiempo y el número de preguntas y de participantes hemos usado en estos foros extender el uso de la palabra a otros ponentes que quisieran agregar y podrá ser enseguida pero si nos permiten dirigir otra pregunta a otro de ustedes a veces puede coincidir el tiempo con con otra pregunta similar a ver aquí hay una pregunta para don Jorge Chávez presa del diputado Hamlet García que está presente Hamlet dice usted aseveró que ninguna economía desarrollada tiene un modelo de participación mayoritaria del estado en el mercado de energía eléctrica me puede decir cómo funciona el mercado de energía eléctrica en Francia pregunta del diputado muchas gracias por su pregunta y quiero también aprovechar el tiempo para comentar varias cosas para poner todo en contexto cada país al tener una dotación de recursos naturales diferente tiene la gran tarea y por eso celebro que estemos llevando esta discusión para diseñar su propia industria eléctrica no hay y no puede haber industria eléctrica igual Francia con Electricité de France es algo maravilloso que puedan tener una empresa productiva del estado que no forma parte del techo de las finanzas públicas y qué bueno que me lo pregunta porque desde hace más de 22 años y precisamente cuando fui legislador trabajamos para que la Comisión Federal de Electricidad se volviera en una empresa porque era un organismo público descentralizado un organismo público descentralizado le entregas también facultades de autoridad eso tenía sentido porque México hace una economía mucho más pequeña de lo que es hoy en los 30 60 70 era lo que le convenía a México la Comisión Federal de Electricidad de la cual yo creo que todos nos tenemos que sentir orgullosos más como lo dijo Francisco Javier Alejo verlos trabajar en las plantas devolverles la electricidad después de un desastre natural es fascinante verlos trabajar estar en Laguna Verde estar en las hidroeléctricas es impresionante y todos nos tenemos que sentir orgullosos y precisamente por ese orgullo que tenemos estamos aquí para defender que CFE no la descompongamos no la echen a perder ya es un gran logro haberla convertido en una empresa productiva de Estado como legislador tuve el honor de presentar una modificación constitucional para crear la figura de empresas productivas de Estado fue retomada muchos años después se le dio porque son recursos de los mexicanos recursos escasos los cuales se los estás confiando a la CFE para la cual nos deben de dar a los mexicanos nos deben de pagar un rendimiento antes era el famoso aprovechamiento que había pero quiero quiero volver al tema aquí la gran el gran talón de Aquiles de la economía mexicana ha sido siempre la electricidad siempre muchos de ustedes y usted diputado Hamlet seguramente no lo vio pero seguramente sus papás y abuelos lo vivieron era común que nuestras casas teníamos que tener velas linternas las lámparas que con aceite de petróleo las encendíamos reguladores de voltaje y los negocios y todo aquí en que podía plantas de luz era imposible era más bien parte de nuestra normalidad estar teniendo pagones en los años 70 hicimos el cambio de voltaje no de voltaje sino de ciclo de 50 a 60 se creó este personaje de Cufito porque hablaban y o sea siempre la parte eléctrica ha sido un problema recordemos y aquí también Francisco Javier Alejo no me va a desmentir el presidente López Portillo destituyó al director de la Comisión Federal de Electricidad al señor Hugo Cervantes del Río porque había pagones y tuvo que racionarse de energía eléctrica todos lo vivimos cuando fui alumno en el ITAM las clases se tenían que suspender pero había un racionamiento de energía crecíamos al 10% y en ese entonces la hacienda pública era la más rica que había usado México porque teníamos más de 50 mil millones de barriles de reservas hoy no las tenemos hoy la hacienda pública que recibió el presidente López Obrador fue la hacienda pública más débil en los últimos 50 años y por eso estamos aquí celebro también que estemos hablando de la hacienda pública y no de finanzas públicas hablar de hacienda pública es hablar de la capacidad de hacer y concretar del Estado hacienda viene de hacer los invito a ver el diccionario que antecedió al de la Real Academia Española tesoros de la lengua castellana del señor Covarrubias y me puse a buscar la palabra hacienda no venía venía dentro del verbo hacer y dentro de hacer viene concretar obrar ¿no? hacer y eso es lo que no debemos de olvidar por eso los portugueses los españoles le llamaron hacienda no le llamaron tesoro a diferencia y hoy tampoco debemos estar hablando solo de finanzas públicas finanzas públicas es parte de la hacienda pública finanzas es de flujos hacienda pública es hablar de los activos de las reservas de la riqueza del patrimonio ¿no? por eso lamenta Francisco Javier que se haya desaparecido esta figura de Secretaría de Patrimonio Nacional entonces tenemos que buscar nuestro propio modelo por eso este foro es maravilloso este foro es maravilloso porque hoy si estamos discutiendo la reforma eléctrica que no se discutió en 2013 se habló hasta la saciedad de la reforma petrolera de los hidrocarburos y hoy precisamente le tenemos que dar este tiempo para poder diseñar la industria eléctrica que le conviene a los mexicanos a los mexicanos no por querer y pensarlo CFE no CFE es un instrumento a servicio a los mexicanos para que podamos contar con un suministro confiable oportuno verde y a las mejores tarifas pero el tamaño de la economía mexicana es ya de tal dimensión que CFE quererlo hacerlo solo no va a poder y no ha podido entonces es una cuestión de sumar es de sumar es cuanto muy bien muchas gracias a ambos a quien pregunta y a quien contesta hay varias preguntas más para don Jorge Chávez Chávez Presa pero las vamos a posponer para alternarlas entre los demás ponentes y y con otros temas por ejemplo Ana Yala diputada de Morena le pregunta al maestro Fernando Baca su opinión escueta y concreta y toral pregunta su opinión respecto a los contratos actuales ok dijimos que íbamos a volver al tema porque y lo de los contratos da pauta pues para poder este abordarlo con mucha con mucha lógica pues comparto con Jorge Chávez Presa pues que que hablar en términos de haciendas hablar de mucho más correcto que en términos de finanzas públicas pero hablar en términos de hacienda pues también nos acerca digamos al meollo completo de de lo que el Estado de Nación solo es Estado de Nación cuando se traduce en Estado de Derecho y el Estado de Derecho solamente es Estado de Derecho cuando se traduce en justicia y particularmente en justicia en las cosas más cotidianas de las sociedades modernas que en el caso del derecho mercantil pues se concretan se expresan en los contratos ya Chiesper por ejemplo en el mercader de Venecia expresaba pues cuál cómo se eslabona pues la justicia con los contratos y y el tema del que estamos tocando es un tema que cuando uno lee verdaderamente ya de cerca los contratos los términos las condiciones de muchas de todas estas relaciones derivadas de la reforma energética en general y de manera particular de este de la reforma eléctrica es es como ver al mercader de Venecia como un niño jugando con una pelota porque verdaderamente los contratos son y tienen cláusulas que serían inaceptables en prácticamente cualquier país con una economía más o menos desarrollada entonces el otro tema es la intermitencia pues durante todo este debate este la 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 CFE ha puesto el problema de la seguridad ha puesto el problema del fortalecimiento en el uso de la red y de la lógica productiva y también de los hogares mexicanos en el asunto de la seguridad y decía yo no he visto la respuesta si a mí me están preguntando mil veces oye eres ineficiente porque eres intermitente eres ineficiente porque eres intermitente pues ya hubiera dado una 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 respuesta ¿sí? desde y el asunto de la intermitencia tienen y se los voy a decir lo pueden encontrar en internet la forma en la que se discuten estas cosas en el mundo y la forma en la que se discuten los contratos de la industria de la industria de la energía en los términos de este posteriores pues al al tratado de de París pueden consultar el 9 de marzo del 2017 el el de este el twitter de el famoso twitter de Elon de Elon Musk perdón y la respuesta pues digamos del 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 responsable australiano pues al problema que se le planteó lo cuento rapidita rápidamente el debate llevaba algunos meses después de unos apagones tipo texas y en septiembre el gobierno dice este alguien nos tiene que resolver este problema pues se presentan ocho contratistas en una licitación entre ellos Tesla pues ¿sí? ponen todo el asunto y el twitter es famoso porque el twitter establece el tipo de contratos con compromisos claros transparentes este que 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 es la forma en la que se negocian las tarifas los horarios de las tarifas la forma del establecimiento de de los de este del capital y la inversión en asuntos eléctricos él él le dice yo te puedo instalar la batería que te hace falta para acabar con la intermitencia en cien días o te lo hago gratis ¿sí? cierro ya voy a cerrar en cien días o te lo hago gratis el sueño un sueño para México un contrato así que alguna de las empresas le hubieran dicho este voy a cumplir con todos los compromisos o o te voy a producir gratis o te voy a acumular gratis el el asunto es que esto termina y de veras de veras es para que lo reflexionemos termina en que en que verdaderamente la pila más grande del mundo que se que se estaba negociando se hizo en menos de cien días y en menos de un año después se multiplicó en el mismo establecimiento la provincia de Australia que vive solamente de abanicos de energía eólica no tiene ningún problema de intermitencia tendrá más tiempo y el negocio para usar la palabra y el negocio termina con el cumplimiento del contrato muchas gracias una pregunta de la diputada Irma Juan Carlos que va dirigida para cualquiera de los tres ponentes que escribieron para oponerse pues en todo o en alguna parte a la iniciativa del presidente en este tema como hay algunas más para don Jorge Chávez presa pues le pediría a don Francisco Javier Alejo o a don Carlos Gómez que contestaran esta en su análisis de costo beneficios mencionen algunas bondades sociales de los privados que explotan territorios y recursos naturales de las comunidades es decir que nos anuncien como los privados le retribuyen a las comunidades la explotación de sus recursos porque hasta ahora las tarifas de luz siguen siendo elevadas en estas comunidades gracias a los negocios de los privados y gracias a las consecuencias de la reforma energética de 2013 Don Francisco Javier Alejo Un tema crucial y por supuesto no exclusivo de México y tiene que ver con 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 la por un lado con la legislación en relación con las obligaciones de las empresas que invierten en la explotación de recursos naturales obligaciones de de muy variada naturaleza que van desde en qué forma deben explotar el recurso les es dado agotarlo definitivamente o tienen que hacer algo invertir para que el recurso permanezca durante largo tiempo y entre todas obligaciones está en cómo van a revertir a la comunidad los beneficios que van a obtener eso también se puede enfocar de dos maneras puede ser que no se les obligue a revertirlo directamente o bien que el estado les cobre impuestos sobre sus utilidades de tal manera que el estado revierta esa recaudación o por lo menos una parte importante de ella para el desarrollo y bienestar de la comunidad yo prefiero en realidad el segundo camino a menos que hay empresas virtuosas que las hay por supuesto y empresarios conscientes que los hay también y que desde el principio contemplen en sus presupuestos y en sus perspectivas el ir paso a paso beneficiando a la comunidad en cuyo territorio están trabajando pero tiene que ser así el hecho es que esos recursos en realidad son en parte patrimonio de la comunidad empezando por el espacio así es verdad el aire que pasa por ahí todo eso un punto muy importante respecto al tema que nos ocupa hoy es porque a las empresas concesionarias en telecomunicaciones se les cobra por el uso del espacio radioeléctrico y a los del viento y los de la radiación solar nada es una materia prima gratis también pertenece al espacio aéreo pertenece a la nación y a la comunidad ahí ahí viene otra diferencia de condiciones y no se nos olvide también que cada empresa que trabaja en este campo es un monopolio es un monopolio espacial puede dejar de serlo si entrega toda su producción a la red nacional integrada pero si se queda con ella ahí si la usa y la vende ahí es un monopolio espacial así como cada gasolinera es un monopolio espacial relativo muchas gracias aquí hay otra pregunta de la misma diputada para usted mismo pero le damos un turno posterior a ver nuestra compañera diputada Lidia Pérez Bárcenas para Eduardo Bermejo hay hoy sabemos que la inversión de los privados enseguida enseguida compañera eso no lo escuché yo discúlpeme esto yo diría que por por un descuido criminal de parte de quienes participan en suministrarles la energía tendría que ser más bajas pues si así es no hay costo de transmisión verdad y además porque las comunidades no están en las condiciones económicas que el resto de nosotros tendría ahí sí que haber una consideración distinta respecto del costo exacto así es en estricto rigor todo eso tiene que ser objeto de denuncia pública y de recriminación por el hecho de que las cosas estén así bien habrá una segunda pregunta que permite ahondar si gustan pero estaba yo anunciando la pregunta de nuestra compañera Lidia Pérez Bárcenas para el ponente Eduardo Hermejo que dice hoy sabemos que la inversión de los privados representa sólo el 5% es decir 11 mil millones de dólares podemos conocer a cuánto ascienden las ganancias que han generado los privados a partir de la reforma del 2013 por favor Eduardo Bermejo qué tal no sé si me apoyas por favor poniendo la presentación en la diapositiva número 3 ya nos pasamos una más sí efectivamente se ha estimado que son alrededor de 11 mil millones de dólares los que han estado invirtiendo reconociendo que efectivamente lo que lo que informan pues los empresarios sea sea eso que se pongan como de acuerdo en esas inversiones porque del total que está invertido justamente como bien decíamos el 40% aproximadamente viene de créditos bancarios 35% viene de la banca de desarrollo y 20% vienen de los fondos de inversión solamente como para tocar un punto que el ponente que me precedió mencionaba sobre los monopolios relativos en ese sentido yo diría pues que sí habría que ser serios porque un monopolio digamos atendiendo a la relatividad pues podría ser todo sin embargo en términos económicos pues sí habla de un dominio muy específico hay mucha literatura que se ha escrito al respecto donde los monopolios básicamente lo que impiden es la competencia y ahí sí habría que ser serios en términos económicos un monopolio impide la competencia y es justamente en el sistema económico en el que nos encontramos tenemos fondos de inversión que aparecen aquí en la gráfica de pastel en la parte azul que son los que detentan inversiones en las 10 principales empresas privadas energía que concentran el 41% de la generación de los privados entonces ahí queda descartado eso de que el monopolio puede ser todo o puede ser nada monopolio es justamente eso se segmenta el mercado se evita la competencia y se acapara ahora volviendo al tema sobre las ganancias bueno se pueden estimar las ganancias solo como poner para poner un parámetro hay en este momento de los contratos de productores independientes hay alrededor de unos de al menos como 5 o 6 contratos en los que faltando todavía poco más de 20 25 meses para que termine o culmine su el contrato han recuperado su inversión en al menos uno y medio veces lo cual nos muestra que al menos han tenido rendimientos mayores a lo que invirtieron es decir un poquito más del doble muchísimas gracias al señor ponente a ver aquí hay una pregunta de nuestra compañera diputada Edna Díaz del partido de la revolución democrática para el ponente Jorge Chávez presa pregunta ¿cuáles son las urgencias de la comisión federal de electricidad para un crecimiento sostenido tomando criterios sustentables y a su juicio ¿cuál sería un proyecto de reforma idónea para que la CPE sea una empresa rentable eficiente y limpia? Muchísimas gracias por la pregunta ¿está aquí presente? Muchísimas gracias por la pregunta y la verdad quiero empezar por la parte de la reforma idónea yo creo que es esta gran oportunidad que tenemos para construir una industria eléctrica que le convenga a México o organizar esa industria para que le convenga a México me gustaría soñar y pensar en una comisión federal de electricidad que en lo que ya le corresponde lo logra plenamente que abata en su totalidad las pérdidas no técnicas de electricidad y que las pérdidas técnicas logre reducirlas con avances en tecnología teniendo todos los avances en distribución y eliminando todos los cuellos de botella que tenemos desde hace muchos años en transmisión quisiera recordar cuando estuve en la Secretaría de Energía lo que fue petacalco tener petacalco y no tener una línea de transmisión le llamamos tener la energía embotellada o sea lo que tenemos que buscar para esta reforma ideal es que la CFE sea una auténtica empresa para los mexicanos que nos dé y pague un rendimiento como antes lo pagaba tiene que hacerlo porque si no el costo de oportunidad de haber invertido no nos lo retribuirá a los mexicanos otra cosa muy importante de esa reforma ideal CFE no debe bajo ninguna circunstancia otorgar subsidios no le corresponde eso o sea no le corresponde y para mí si hay esos 490 mil millones de pesos que no se han cobrado hay alguien que no está haciendo su trabajo y es tarea de la Cámara de Diputados es tarea de la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados ver e investigar por qué no se han cobrado la verdad alguien no está haciendo su trabajo y la omisión es también una falta muy grave entonces esa reforma que necesitamos es que quede con total claridad así como hoy supuestamente bueno yo creo estoy convencido los diputados son los únicos que deben aprobar los subsidios son los únicos y es a propuesta de lo que lo hace el Ejecutivo Federal tal como lo han hecho en los presupuestos anteriores a partir de 2013 eso es lo que yo eso es lo que a mí me gustaría sugerir de avanzar en la en la reforma de electricidad para tener a una comisión federal de electricidad para que todos los mexicanos nos sigamos sintiendo orgullosos de ella en cuanto a sus urgencias pues realmente no estoy en la operación si nos gustaría que si están presentes aquí los funcionarios de la comisión federal de electricidad pues que ellos ellos nos lo nos lo expliquen a mayor detalle no me gustaría especular muchas gracias y mire precisamente precisamente bueno nomás déjeme déjeme nada más ahorita le dejamos la palabra al ponente Francisco Javier Alejo nomás anunciar que que muy vinculado con lo que acaba de decir el ponente Chávez Pesa hay una pregunta de Ana Ayala pero es para Eduardo Bermejo respecto de esos 490 mil millones que se afirma están subsidiados a los privados que si eso favorece a solucionar la igualdad social como se trata del mismo tema si me permite dejarle la palabra ya y luego enseguida usted ¿está bien? yo quería poner un ejemplo nada más de eso en que interviene por ejemplo el jefe del estado el jefe del estado le dice a la CFE además nos indican que no hay de usted una imagen en el micrositio de la cámara de diputados abierto para estos foros que entonces van a aprovechar para fotografiarlo pero necesita verlo gracias entonces me volteo para allá esto entonces el presidente de la república pasa por Tabasco y anuncia que la CFE les va a perdonar la deuda que todos los tabascaños tienen tienen con la CFE desde hace un montón de años por miles de millones de pesos eso está perfectamente bien si llega a sus justas consecuencias el presidente está en su papel de hacerlo la CFE como es una empresa de estado le obedece en lo que se le está diciendo pero el problema es que ahí termina el proceso el paso siguiente es que el director de la CFE le mande la cuenta al presidente al día siguiente claro me tienes que reponer ese dinero porque no es mi trabajo andar regalando el producto ¿verdad? no estoy para eso si tú lo quieres regalar ok pero me lo pagas bueno a ver este de Ana ahorita de Ana Ayala para Eduardo Bermejo si me apoyan porfa con la 18 porfis la vuelvo a leer si me hace favor la dice nuestra compañera Ana Ayala pregunta la no erogación de los 490 mil millones de pesos subsidiados a los privados favorecerá a solucionar la desigualdad social claro que sí va a favorecer una antes una arriba por favor eso claro que sí va a favorecer porque justamente limitar a la CFE es justamente es limitar lo que el Estado puede concretar es limitar digamos lo que el Estado puede hacer en tanto la inversión en escuelas públicas hospitales etcétera le damos una más adelantito por favor de este tamaño es lo que hemos estado estimando que que es la afectación esos 490 mil dijera que alguien no está haciendo su trabajo yo diría que alguien lo hizo muy bien en los 90 en los 90 porque estas afectaciones vienen desde los contratos PIEs que se firmaron varios desde los años 90 muchos como les comentaba sui generis con tarifas crecientes y sui generis y dañinos con compromisos de pago con daño inflacionario con daño también por tipo de cambio entonces más bien como que lo que hay que hacer es justo lo que la reforma propone reorientar renegociar quitar todo esto porque esto no es que alguien haya hecho su trabajo esto se dio gracias a la reglamentación de las reformas del 92 y del 2013 ahora le daría yo el uso de la palabra a mi colega Carlos Guevara que nos daría justamente como esto si podría digamos verse reflejado en temas de inversión le concedemos el uso de la palabra gracias muchas gracias nada más aquí para complementar lo que dice mi compañero nosotros tenemos previsto una inversión a los siguientes cinco años de aproximadamente 580 mil millones de pesos si nosotros logramos recuperar esos 490 mil millones de pesos las finanzas no sólo de la CFE sino del gobierno federal se van a ver fortalecidas porque van a porque estos recursos los vamos a poder orientar a entregar la infraestructura eléctrica que requiere el país de una forma eficiente oportuna y también sustentable y con criterios de inclusión social entonces es muy importante para nosotros porque eso también nos va recuperar estos recursos que estamos otorgando de manera inequitativa a algunos generadores cuando esa infraestructura que ha sido financiado por todos los usuarios del sistema eléctrico mexicano nos va a permitir tener un sistema que esté a la altura de lo que reclama este país en cuanto a crecimiento económico tener la infraestructura lista para poder tomar las ventajas que se le presentan al país derivado de la guerra comercial entre China y Estados Unidos donde México pudiera ser un gran beneficiado por alojar estas cadenas productivas y eso pues también nos va a permitir reducir el costo de financiamiento de la CFE porque estaríamos reduciendo la cantidad de recursos solicitados a inversionistas y podríamos hacer una CFE más autosustentable si recuperamos estos 490 mil millones de pesos gracias muchísimas gracias aquí hay otra pregunta que tiene que ver con pues aproximada con el tema y es de la compañera Lidia Pérez Bárcenas son dos de ella esta que va dirigida a Jorge Chávez Presa o a Víctor Gómez en su calidad economista y asesores financieros y bursátiles dice de acuerdo a las cifras de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado eléctrico mexicano tiene un valor estimado de 315 mil millones de dólares la reforma eléctrica planteada por el ejecutivo federal propone la participación del sector privado en un 46% de dicho mercado es decir 145 mil millones de dólares financieramente hablando ustedes recomendarían a inversionistas privados que rechazaran participar en un mercado eléctrico que aún con el 46% representa un mercado más grande que el colombiano el español el francés el argentino por citar algunos ejemplos va dirigida a cualquiera de ustedes dos don víctor gómez por favor perdón la diputada muchas gracias por la pregunta diputada a mí me gustaría hacer una aclaración antes de iniciar con la respuesta a la pregunta que me hace y es distinguir que las personas que estamos aquí no estamos a favor en contra de la rectoría del estado todos estamos a favor de la rectoría del estado en la industria eléctrica todos estamos a favor de la fortaleza de la CFE y podemos distinguirnos quizás en la manera en que pensamos que eso se puede lograr pero hay principios que creo que son homogéneos y son transversales y eso es muy importante porque creo que muchas veces en la parte discursiva creamos disonancias que nos ayudan a alimentar parte de nuestras posturas pero que no explican lo que realmente nos confronta específicamente en la pregunta que usted hace por supuesto que la CFE es una empresa rentable por supuesto que hay atractivo en el mercado de deuda para invertir en sus bonos vimos apenas una colocación reciente por millones de dólares en bonos de esta metodología ESG de la que hablaba en mi intervención inicial por supuesto que es rentable invertir en industrias en empresas que participan en la industria del lado del sector privado y por supuesto que es rentable invertir en asociaciones que se generan entre ambas tipos de empresas CFE es una empresa rentable CFE es una empresa que contribuye con márgenes positivos a la hacienda pública y el objetivo que perseguimos con esta discusión no es quitarle los márgenes de beneficio que obtiene la CFE sino evitar que se tomen decisiones que los comprometan al menos es la postura que yo tengo y creo que desde el punto de vista de planificación de la industria es deseable que existan diferentes alternativas se ha hablado mucho de los esquemas de financiamiento se ha hablado mucho de los inversionistas que participan en los mercados a través de diferentes instrumentos de deuda pero estos instrumentos de deuda tanto participan vía los diferentes canales en las empresas privadas como lo hacen en la CFE como lo hacen en los instrumentos de deuda del gobierno federal simplemente hay que poner atención a los tenedores de la deuda del estado en sus diferentes ramos ¿es rentable la CFE? por supuesto ¿es rentable un modelo una industria en la que participen diferentes empresas? por supuesto que lo es lo que creo que está a discusión es si tenemos que comprometer la rentabilidad de la empresa para alcanzar un número creo que se fija desde una postura que se difícilmente se explica desde el punto de vista técnico ¿por qué 46? ¿por qué 30? ¿por qué 15? ¿por qué 25? esa es la parte que resulta muy rígida desde el punto de vista legal y que en el proceso de implementación resulta difícil de lograrse creo que lo más importante que hay que analizar aquí es que si le atribuimos más y más y más responsabilidades a la CFE sin contrapesos necesarios que son en un estado democrático la posibilidad de que eso se traduzca en una empresa más desordenada que deje de contribuir con lo que hoy hace la Hacienda Pública es muy alta y esa es la discusión que necesitamos muchas gracias muchas gracias a ver aquí hay una pregunta para don Carlos Guevara también de la diputada Lidia Pérez tienen derecho todos los diputados a preguntar hasta donde nos alcance el tiempo dice y también con finanzas de la CFE la estimación que presentó de los 49 mil millones de pesos que paga la Comisión Federal de Electricidad por los subsidios ya prevén los costos a los que hizo referencia el licenciado Carlos Guevara usted mismo como son los costos de las torres de vencimiento y los compromisos que tenía la Comisión Federal de Electricidad y no han sido respetados después de la reforma en 2013 cierra esa pregunta y abre otra si la respuesta es no cuál es el costo adicional que paga la Comisión Federal de Electricidad por la aprobación de la reforma energética respecto a esos contratos por favor don Carlos Guevara muchas gracias con relación al primer punto los 40 mil millones de pesos se están refiriendo a los costos adicionales que estamos dejando de percibir porque recibimos un trato inequitativo en términos contractuales con relación entre las centrales de la CFE que fueron financiados bajo el esquema de obra pública financiada y las centrales del sector privado que fueron financiados bajo el modelo de productores independientes de energía a las centrales privadas se les respetaron la vigencia del contrato durante 25 años pagando cargos fijos de capacidad y cargos variables mientras que las centrales de CFE que son las mismas centrales porque son las mismas turbinas tanto la CFE como el sector privado le compran los mismos tecnólogos como son Mitsubishi Siemens GE y tenemos el mismo parque de generación con las mismas características porque no son porque son son tecnología que está en el mercado de manera natural entonces ¿qué fue lo que que pasó con las centrales de la CFE? nos obligaron a través del contrato legado a salir nuestras centrales de una manera prematura cuando nosotros antes de la reforma energética habíamos comprometido que el financiamiento de estos proyectos lo íbamos a hacer en los mercados internacionales y nacionales íbamos a tener plazos acorde con la vida útil de los proyectos para que fueran autofinancieramente sostenibles los proyectos y no generaran impacto en las finanzas públicas cuando nos los reducen dicen ¿sabes qué? ya no vas a poder operar esta central 20 años sino solamente 10 tenemos una vida útil todavía ahí permanente y tenemos compromisos financieros permanentes como tuvieran los privados si hubiéramos cortado sus contratos entonces ese trato inequitativo que le dieron a las centrales de CFE le está costando en el 2022 40 mil millones de pesos desafortunadamente en el 2014 no hubo quien defendiera esos contratos de la CFE a diferencia que si el sector privado defendió los contratos bajo el esquema de productores independientes de energía es cuanto muchas gracias quiere el ponente Chávez presa hacer algún comentario adicional en el punto adelante por favor hemos acostumbrado en esta especie de extensión de comentarios cuando se trata de otro ponente dar un minuto más ¿está bien? gracias creo que no necesito más muy brevemente un gran logro de la Cámara de Diputados y que luego se aprobó en las reformas en la bueno más bien no reformas en la nueva ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y luego eso si no mal recuerdo también quedó en varias leyes de ingreso fue el haber establecido el presupuesto de gastos fiscales el presupuesto de gastos fiscales que ahora ya le cambiaron de nombre es una obligación a transparentar lo que le cuesta al erario todas las el costo de todos los subsidios tratos preferenciales que las mismas leyes establecen sería una una gran avance que como parte de las reformas si exista un presupuesto de gastos eléctricos no reconocidos que se exponga para que todos los mexicanos veamos quienes están recibiendo un beneficio que se da por la misma ley que los mismos legisladores aprueba eso va a ser un gran avance para que precisamente podamos identificar cuando esto se planteó me tocó discutirla con el secretario de Hacienda desde entonces fue decirle es que este es el mapa de las reformas de la Hacienda Pública al menos en la parte tributaria porque nos está indicando a todos donde es donde hay que quitar los privilegios subsidios tratos preferenciales entonces ese sería un gran avance o sea si eso está en la legislación modifíquese es cuanto muchas gracias aquí hay otra pregunta de la diputada Irma Juan Carlos a don Francisco Javier Alejo dice usted señaló cómo fueron prácticamente desmantelando la Comisión Federal de Electricidad y reconoció que la reforma del 2013 nos heredó un embrollo una reforma que jamás debatimos que jamás se nos consultó hoy usted también felicitó a este Parlamento abierto no cree que sea esta la oportunidad para deshacernos de esas cláusulas onerosas de los contratos derivados de la reforma energética del 2013 si la oportunidad es preciosa para eso por eso me permití plantear que nos demos una pausa productiva en relación con la aprobación de la reforma de la reforma no es tan sencillo el tema como ya lo hemos visto hay una enorme complejidad en el asunto entre otras todos esos costos no reconocidos hasta el día de hoy que nos impuso la reforma del 2013 por eso pregunté pues cuál es la prisa espérese un momentito vamos a estudiarlo completo es muy fácil decir bueno pues que desaparezcan todas las empresas que están involucradas empresas extranjeras o mexicanas inversionistas que están involucrados en el gran exceso de oferta que se ha generado lo cual es gravísimo por otro lado Alemania tuvo un problema enorme que lo pudieron subsanar porque son muy ricos pero aquí somos pobres miserables en muchos aspectos esto entonces cuál es la prisa espérese un atento vamos a hacer cuentas de todo eso y por ejemplo en el caso dice acabar con el exceso de oferta entonces vamos a decir a los inversionistas que metieron dinero ahí incluido Nacional Financiera y el de Conadín y todos los demás pues ustedes ya no están en el mercado cierren las puertas dices no espérate un momentito me tienes que pagar por hacer eso no no es tan fácil como decir cierra no si tú me lo aprobaste me diste permiso para hacerlo y no hubo ninguna ilegalidad en ello entonces hay que reconocer lo que le va a costar a la nación el remover todas esas cuestiones por eso no podemos salir y decir mañana te lo aprobamos esperate un momentito no nos toca debatir a nosotros los diputados ahora pero hay transitorio que dice que pueden seguir generando electricidad las empresas privadas con ciertas limitaciones habrá que estudiarlo pues sí pero a ver a quién se las venden porque el excedente se lo está comprando la CFE muy bien entonces a ver quién se las va a comprar aquí hay una pregunta de Judith Tanori Córdoba es bueno para Carlos Guevara y Eduardo Bermejo hay también otra de la propia Judith Tanora para Eduardo Bermejo vamos a dirigirle esta primera esta segunda él y la otra a don Carlos Guevara si les parece sin perjuicio de que pudieran complementar por un minuto la respuesta dice esta primera de Judith Tanori Córdoba de la Comisión de Energía la Comisión Federal de Electricidad demostró hace un año durante la emergencia debido al vórtice polar en Texas su capacidad para generar transmitir y distribuir energía eléctrica además de la importancia que esto tiene para la seguridad nacional podría comentarnos sobre el potencial de la CFE para responder por un desarrollo sostenible e incluyente una pregunta y una segunda que implica para la seguridad nacional que CFE sea un organismo del Estado muchas gracias señor diputado muchas gracias a la diputada por la pregunta en primer término quisiera responder en términos de la política de sustentabilidad de la CFE como ustedes bien saben la semana pasada CFE fue la primera empresa en energía en México en colocar un bono verde un bono sustentable este bono sustentable tiene dos aspectos una parte de los recursos van a ir a financiar proyectos de energías renovables eficiencia energética pero también cuestiones de edificios con reducción de emisiones pero también hacia la transición energética movilidad eléctrica que es un tema muy relevante sobre todo en las grandes ciudades y también tenemos otro tramo que es un bono social con estos recursos también vamos a financiar proyectos que nos van a permitir atender el rezago que tenemos en cuanto a la brecha digital México tiene aproximadamente una cobertura digital del 17% muy por debajo del promedio de los países de la OECD que es el 37% si lo dejamos al sector privado nunca los mexicanos de las regiones más apartadas van a poder contar con un servicio de internet que les permita transitar hacia la nueva economía generar mayores ingresos generar mayores conocimientos generar todos los beneficios que dan las nuevas tecnologías esa es la diferencia de tener una empresa pública a una empresa privada nosotros además de guiarnos por parámetros económicos también nos fijamos por rentabilidad social es decir queremos generar valor agregado no solo para la compañía sino también para la sociedad mexicana es decir que cada peso que se invierta en la CFE además de generarle un retorno a la compañía similar al nivel de riesgos que enfrentan otras empresas similares también estemos generando mayores beneficios a la sociedad yo nada más quiero poner el ejemplo por ejemplo en ese sentido de la brecha digital y de la inclusión financiera si lo dejamos todo al sector privado México uno de los principales problemas que tiene el país no es el eléctrico desde mi punto de vista sino es el sector financiero tenemos una tasa de penetración del 37% cuando Alemania tiene Reino Unido tiene el 98% Estados Unidos tiene el 90% y es el sector financiero la gran palanca del desarrollo que nos posibilita a los mexicanos invertir los recursos financiando sus actividades para poder tener un país más próspero más incluyente donde cada donde cada mexicano pueda tener acceso a las oportunidades de conforme se lo haya planteado es cuanto muchas gracias don Carlos Guevara pues aquí hay otra pregunta para usted también bueno hay dos pero esta tiene que ver con lo que acabo de decir entonces pues la voy a leer desde nuestra compañera diputada Blanca Alcalá que es vicecoordinadora del grupo del PRI y dice de la presentación del licenciado Guevara se deduce que la Comisión Federal de Electricidad es resiliente y podría decir cuáles son las razones de regresar a la figura de empresa estatal en lugar de empresa productiva ¿cuáles serían las consecuencias de este cambio de figura frente a un mercado global? Sí, muchas gracias nosotros como ustedes bien saben en el 2014 fuimos obligados a separarnos por unidades productivas tenemos seis empresas de generación una empresa de transmisión una empresa de distribución una empresa de suministro básico con base con esta nueva estructura hemos creado hemos creado funciones que se repiten en las diferentes empresas tenemos cada empresa tiene su despacho legal cada empresa tiene su despacho este contable cada empresa tiene su despacho este técnico administrativo de recursos humanos esto pues nos genera mayores costos entonces una parte importante de tratar de hacer más eficiente la CFE es de que tenemos que compartir capacidades necesitamos hacer economías de escala economías de especialización entre los de nuestro departamento jurídico el departamento de contabilidad el departamento de recursos humanos en esta medida vamos a generar ahorros que nos van a permitir invertirlos en proyectos de inversión que puedan redundar en mayores oportunidades para todos los mexicanos y tener mejores este costos de suministro para beneficio del país otra parte importante que estamos viendo de lo que pasó en 2014 fue de que en la segmentación que hubo tenemos también adicionalmente que enfrentar una no estamos compartiendo tecnologías por ejemplo antes en la configuración de 2014 teníamos las centrales del río Grijalva son cuatro presas las más importantes del país Peñitas Malpaso Chicoacén y Langostura y pertenecían cada una a empresas diferentes con sedes en Monterrey Hermosillo Ciudad de México y Guadalajara donde ellas no podían compartir técnicos no podían compartir refacciones necesitamos generar aprovechar esas economías de escala porque CFE tiene unos técnicos que son muy relevantes son lo más importante que tenemos nosotros son los técnicos y el personal de la CFE es nuestro principal activo como bien lo mencionaba el doctor Jorge Chávez Presa y el doctor el exsecretario de Patrimonio Nacional entonces esa parte también tenemos que aprovecharla en beneficio de la compañía y eso nos va a redundar en mejores rendimientos en un mejor servicio y en ese sentido mejoría para toda la sociedad mexicana entonces eso es lo que estamos buscando en cambiar los términos en que fuimos organizados con la reforma de 2014 generar estos ahorros que nos posibiliten tener mayor capacidad de inversión para responder a los retos que tiene la compañía no solo en la en la prestación de suministro de energía eléctrica sino también la transición energética y en el tema también de la inclusión social muchas gracias por su respuesta sobre el tema el ponente Jorge Chávez Presa nos pide también el uso de la palabra gracias señor presidente la pregunta que que ha planteado la diputada Blanca Alcalá es fundamental porque si hoy Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva de Estado hay que transformarla en un organismo de Estado y eso es fundamental y además un organismo de Estado para lo cual hay que modificar la constitución yo creo que no hay que hacerlo para precisamente todas las eficiencias de las que estaba hablando ahorita Carlos Guevara pueden lograrse sin transformar sin quitar ya ese gran avance que todos los mexicanos habíamos querido detener nuestra empresa no le conviene a la hacienda pública tener un organismo le conviene tener una empresa y esa empresa tiene en su mandato generar valor económico y por eso todas estas preocupaciones que están las debemos de discutir y ustedes los legisladores pues tienen la gran oportunidad de ver que hay que modificar en las leyes ahora recordemos otro gran beneficio es que hay una ley para la Comisión Federal de Electricidad antes no había ley estaba la Comisión Federal de Electricidad estaba dentro de la ley del Servicio de Energía Eléctrica ¿no? entonces construyamos sobre los avances no destruyamos en lo que hemos avanzado y en ese sentido creo que la obligación de todo director de la Comisión Federal de Electricidad es volverla más eficiente y por lo tanto tiene que presentar las propuestas al Ejecutivo Federal que es el que le corresponde hacer la política para que el Ejecutivo Federal presente la iniciativa de modificación a las leyes correspondientes es cuanto muchas gracias Jorge Chávez expresa bueno aquí hay bueno restan cuatro preguntas de diputados que están o han estado presentes otras varias más de diputados que nos están siguiendo o nos estaban siguiendo por internet ya la sesión ordinaria del pleno el día de hoy se abrió podemos continuar con estas que van dirigidas a Eduardo Bermejo son dos bueno son tres a ver la primera dice de la diputada Judith Tánora Córdoba que está ahí a su izquierda va dirigida a ustedes dice está desapareciendo la Comisión Federal de Electricidad del Mercado Eléctrico Nacional puede desaparecer la CED del Sistema Eléctrico Nacional si fuera el caso ¿cómo podría el Estado tener rectoría sobre la industria eléctrica en México y garantizar el acceso a la energía de la población? Gracias dirigida a los dos ponentes de Vara y Bermejo si muchas gracias si efectivamente lo que lo que se ha digamos argumentado aquí por parte de quienes oponen a esta propuesta de reforma es que la CFS se aboque a la producción de la generación perdón disculpen a la transmisión y que deje apertura para la generación sin embargo justamente lo que se ha venido diciendo es que la CFS tiene una vocación social gracias a que la CFS ha existido históricamente ha podido haber desarrollo de comunidades apartadas en el país hablando de ello podríamos poner los ejemplos de que los famosos monopolios relativos que mencionaban hace rato que yo sostengo que no son monopolios relativos sino que más bien justamente sesgan el mercado lo dividen y se sitúan se enquistan en zonas estratégicas que es en buena medida lo que ha sucedido en el norte en el noreste del país donde en gerencias de transmisión hay un predominio completo de la generación por parte de privados eso hay que regularlo no es porque la CFS no pueda llegar ahí sino porque hay un diseño y no es porque en algunos casos alguien no está haciendo sus trabajos sino porque las reformas del 92 y del 2013 permitieron que esta afluencia este predominio de privados se diera entonces eso hay que regularlo porque ¿qué va a pasar? que justamente si se permite y se va desplazando a la CFS de la generación pues van a en eventos de emergencia como lo fueron en febrero donde uno de los insumos principales para la generación que es el gas natural subió derivado del vórtice polar que congeló los ductos pues eso en lo que devino es en que los inversionistas privados que están en la generación de electricidad se echaron para atrás y dijeron no pues no me es rentable la generación de energía entonces ¿quién salió digamos a flote y quién en dos días estuvo haciendo todo lo necesariamente posible operativamente para que la gente no se quedara sin luz la CFE justamente es por esa vocación social que la CFE pues no tiene que desaparecer porque justamente lo que está en una lógica distinta a la cuestión privada la cuestión privada va sobre la ganancia y eso digamos como dijéramos en blanco y negro va sobre la ganancia sobre la recuperación de su capital y CFE más bien lo que hace es buscar el desarrollo de las comunidades y bueno hasta aquí mi aportación bueno aquí hay otra pregunta para usted nada más me gustaría complementar la respuesta de mi compañero si me lo permite señor diputado perdón rápidamente nada más para señalarle en el caso de la tormenta polar de Texas podemos comparar cuál fue el comportamiento de una empresa como CFE una empresa que está procurando la seguridad y de entregar un servicio de calidad a los mexicanos y las empresas privadas en Texas aquí como ya lo mencionó el doctor Chávez Presa y los otros panelistas tuvimos una interrupción que si se compara con las empresas eléctricas fue muy reducida pero además de que nuestro principal objetivo fue minimizar el blackout o la falla en la provisión del servicio de energía eléctrica también no trasladamos de manera directa los incrementos del costo del gas natural a los usuarios esto ha sido absorbido paulatinamente por los CFE a través de estructuras financieras a través de diferentes recursos que tenemos para tratar de mitigar este impacto hacia los usuarios finales que hicieron las empresas de Texas como sabían que los usuarios no iban a poder pagar un costo de gas natural por millón de BTU de 3 a 600 cortaron la energía eléctrica porque decían ¿sabes qué? si la entrego no me lo van a pagar y entonces ¿qué ocasionó en estas condiciones? que muchas familias inclusive hubo como una tormenta polar ártica extrema tuvieron además de pasar frío hubo casos de congelamiento hubo casos de hipotermia donde algunas personas perdieron la vida entonces lo que tenemos que aquí es tener una empresa eléctrica fuerte para que no solamente nos guíen criterios de mercado sino también nos guíen criterios de beneficio social donde incorporamos todos los valores que debe tener la sociedad y el principal más importante es el derecho a los bienes económicos como es la provisión de energía eléctrica de salud de internet porque ahora ya es una necesidad y en relación a la pregunta en términos de que si no hay esta reforma que va a pasar con la CFE tenemos que enfrentar estos costos que estamos transfiriendo al sector privado si no hay un cambio nuestro patrimonio nuestros ingresos cada vez van a ir más de esa parte y nosotros nos vamos a volver una empresa generadora mucho más pequeña que ante una situación como la que vivió Texas no vamos a poder responder y los daños a la sociedad mexicana ante alguna contingencia pueden ser mucho mayores si no tenemos el soporte de CFE muchas gracias aquí hay otra pregunta más para don Eduardo Bermejo y es de la diputada Blanca Alcalá pone en cuestión el punto o el tema de los subsidios dice si ha hablado mucho sobre el concepto de subsidio CFE asegura que lo otorga la IP niega que existe y lo interpreta como el ahorro que la ley le permite injusto si legal también CFE contesta al INAI que no existe ¿cómo conciliar estas posiciones? por favor claro si está está muy fácil nosotros le hemos llamado un subsidio indebido porque justamente lo comentábamos en corto aquí con la diputada es que me decía bueno es que no es que sea ilegal sino que es un tema injusto ¿por qué? porque lo que vino fue una regulación asimétrica una regulación injusta ahora eso hay que cambiarlo de raíz entonces de acuerdo con esto cambiando de raíz este tema sería pues eliminemos todo aquello que genera estos ahorros que le permite la ley porque justamente hablaban del tema del respaldo cuando hay generadoras que son intermitentes y que por ejemplo está el caso de la central fotovoltaica la venta 3 en Oaxaca donde en horas del día no puede producir justamente por la exposición a la radiación de la luz solar tiene que entrar la inyección de CFE para poder abastecer la demanda y esas son cosas que es el servicio de respaldo que si bien dijéramos bueno es que estrictamente no es un subsidio bueno pero en la práctica se volvería un ahorro para las empresas privadas porque es un servicio que no se paga entonces concediendo no es un subsidio pero es un ahorro mal habido eso no debería existir y eso está en la regulación por eso es que no no coincide un poco con lo que los compañeros del lado opositor expresan porque si se tendría que cambiar de raíz este sistema se tendría que bueno la reforma pues el sistema eléctrico si se tendría que hacer ahora un tema que también decanta en este sistema como asimétrico ilegal bueno no es ilegal pero asimétrico es justamente que da a los privados venta injusto justamente da a los privados ventajas que vaya ni siquiera lo soñarían los los pequeños empresarios los pequeños empresarios es decir es injusto incluso dentro de la misma el sector empresarial tenemos nosotros esta información sobre el el grupo enel que tiene centrales que funcionan con energías limpias que a veces se ha mitificado mucho que lo limpio pues pareciera que es santo sagrado inmaculado y sin embargo por ejemplo las condiciones asimétricas dan para que las centrales de este grupo enel tenga recuperación de su inversión en tres años dígan díganme ustedes o sea en términos medios como un pequeño empresario puede invertir esperando recuperar toda su inversión en tres años en tres años recupera su inversión y saben de cuánto es los años del contrato de 20 entonces en tres años yo muy fácil recupero mi inversión y tengo 20 de digamos de vacaciones ¿no? eso a todas luces es un sistema simétrico eso a todas luces es un sistema injusto es ilegal quizá no es ilegal eso podríamos debatirlo pero lo que sí es importante es justamente es que se tiene que ir a la raíz cambiar de raíz lo que se pactó en las reformas del 92 y del 2013 porque si no vamos a seguir transfiriendo indebidamente injustamente según la sociedad actual que es muy injusta en México hay más de la mitad de la población en pobreza ¿no? y eso sin duda hay que cambiarlo no se cambia nada más sentándose a negociar con el privado muchas gracias aquí hay una pregunta para el ponente Jorge Chávez nuestra compañera diputada Ana Elizabeth Ayala la pregunta es ¿usted considera que la electricidad es una mercancía o un derecho humano? nos queda una tarjeta más por acá muchísimas gracias por la pregunta casi casi me tendría que remitir a la filosofía de Carlos Marx muy buena pregunta lo que sí sé es que la electricidad que hoy usamos es gracias al ingenio de la humanidad no es algo espontáneo es algo una invención ahora nuestros organismos generan electricidad adentro nuestro corazón nuestro cerebro funciona con electricidad entonces son cosas diferentes nuestro marco jurídico considera la electricidad un servicio público y ese es del que estamos hoy hablando de cómo ese servicio público podemos asegurar siempre su suministro que sea confiable que sea oportuno y que además lo podamos lograr al menor costo posible ahora su relación con los derechos humanos es solo casi iba a ser categórico solo si podemos asegurarle a los mexicanos que va a haber electricidad suficiente oportuna al menor costo posible que se genere verde que no contribuyamos a emitir gases en efecto invernadero vamos a poder hacer que los derechos humanos plasmados en nuestra constitución se puedan cumplir porque sin electricidad no podríamos no podrían prestarse los servicios públicos que se requieren para que los derechos humanos establecidos en nuestra constitución puedan manifestarse creo que precisamente y que bueno que hicieron esta pregunta es de la mayor relevancia está en juego y es una de las reformas y así lo manifesté es la reforma con consecuencias económicas más trascendental que se ha presentado en esta administración y por eso como lo ha dicho Francisco Javier Alejo que prisa tenemos que ser muy delicados por todas las consecuencias geopolíticas fiscales de mercados financieros que tiene tenemos que ser sumamente cuidadosos y yo por eso celebro y agradezco que hayan creado este foro que no estaba planteado primeramente para discutir los efectos en la hacienda pública les cuento muchísimas gracias nada más me permite agregar un tema estoy completamente de acuerdo con el doctor Jorge Chávez yo agregaría nada más un tema adicional que también tiene que ser incluyente tenemos que tener un desarrollo equitativo del país donde podamos responder a aquellas regiones y sectores más desfavorecidos y el sector energético puede ser una muy buena palanca para incluir aquellos mexicanos que están marginados en las zonas altas de la montaña para poderles brindar no solo electricidad sino también otros servicios que generamos economías de alcance con la CFE como es el internet como es la provisión de capacitación en el uso eficiente de la energía eléctrica y de esta manera tener un desarrollo más incluyente esa es la diferencia que nos distingue entre CFE y nuestras contrapartes no solamente somos verdes sino también somos incluyentes muy bien aquí tengo una última tarjeta de los diputados que hemos estado presentes en esta sesión es de Hamlet García para Eduardo Bermejo una pregunta pues categórica parte de esto dicen que no hay criterios objetivos para definir el 54% y el 46% la división propuesta para el mercado eléctrico entre el sector público y el privado me puede decir qué porcentaje de la demanda del mercado podría cubrir la Comisión Federal de Electricidad con su capacidad instalada dirigida a Eduardo Bermejo si alguien quiere agregar algún comentario después lo podrá hacer Eduardo Bermejo tiene entonces tres minutos si nosotros tenemos ahorita un parque de generación de 60 mil megawatts 60 gigawatts de capacidad con las diferentes tecnologías que van desde térmicas hasta tecnologías limpias que incluyen la nuclear la cogeneración eficiente hidráulica eólica solar y también geotérmica que es algo muy importante nosotros la CFE este 54% lo consideramos como el mínimo que necesitamos para poder generar esas economías de escala que deben aprovecharse para beneficio de los mexicanos si tenemos un parque de generación que está pulverizado que no tiene esas economías de escala que no podemos aprovechar por ejemplo y tener presas en cascada nos permite generar de una manera mucho más eficiente la energía eléctrica de un río que si tenemos una sola presa operada por diferentes compañías porque no solamente las presas responden a la generación de electricidad es infraestructura polivalente que también sirve para el abastecimiento de agua potable a las ciudades pero también sirve para el abastecimiento de sitios de riego de productores agrícolas que nos permiten llenar cada día nuestras cocinas con alimentos que se requieren para toda la sociedad entonces es importante este 54% porque es la capacidad que nos daría para generar esas economías y de esta manera garantizar unas tarifas a los usuarios sobre todo a los de bajos ingresos a los agrícolas y del hombrado público que puedan ser asequibles y de esta manera pues detonar un crecimiento económico más incluyente gracias muy bien muchísimas gracias miren ustedes hay aquí varias preguntas más anotadas en tarjetas que nos ha traído nuestro personal de apoyo para la organización de este foro pendientes de plantearse y de responder pero hay enfrente un acuerdo muy razonable muy lógico de que no empalmemos el tiempo el desarrollo de los foros con las sesiones ordinarias del Congreso y de la Cámara la Cámara pues ya abrió la sesión ordinaria entonces habida cuenta que han terminado las preguntas de los diputados que estuvimos aquí presencialmente pues entonces voy a leer que otros diputados han dirigido preguntas a los ponentes se las vamos a hacer llegar en este momento a los ponentes con la súplica de que las contesten y concopiar nosotros o por conducto de nosotros y nosotros se las hacemos llegar a los diputados que han cuestionado es la diputada Manuela Obrador a Carlos Guevara la diputada Erika Vanessa del Castillo a Carlos Guevara María del Rosario García a Eduardo Bermejo Flora Tania Cruz a Fernando Baca Rivera Raquel Bonilla a Eduardo Bermejo José Luis Flores Pacheco a Eduardo Bermejo Daniel Murguía a Carlos Guevara y Joaquín Sebadúa a Eduardo Bermejo pues se las tornamos a ustedes nos hacen su respuesta por favor y las hacemos llegar a los diputados que preguntaron las diputadas que preguntaron pero además pues serán públicas en el micrositio de que la cámara ha abierto para este parlamento abierto pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros por habernos ilustrado por habernos informado por ayudarnos a hacer nuestro trabajo y gratuitamente además honrosamente de verdad a todos los seis ponentes que estuvieron aquí a compañeros diputados que también dieron en torno al foro gracias por su presencia por darle cuerpo y realce a este ejercicio de consulta abierta esperamos que sea para bien de México muchas gracias gracias Gracias. Entérate, infórmate y participa en los foros de Parlamento Abierto. Gracias. Gracias.